Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Buenas tardes. Gracias por estar conmigo en esta tarde de sábado. Es sábado 20 de mayo del 2023 y pues ya nos disponemos para comenzar a platicar de temas que nos sacan de la rutina normal de la información, temas que no se pueden decir a veces muy abiertamente, pero que tienen que ver con el Súper Sábado de Narcos. Así que yo les agradezco muchísimo que estén conmigo esta tarde. Le agradezco como siempre a mi querida maestra Ina Plaza, a mi querida Margarita Rodríguez Guerrero, el que me apoyen en los controles. Por supuesto, también agradecerle infinitamente el apoyo y el respaldo de doña Hortensia Olvera en la moderación también de este chat, igual que doña Adriana del Pilar, doña Michelle Ada y doña María Rojas Hernández. Que por cierto, le mando un abrazo, doña María. Gracias por esta iniciativa que está promoviendo aquí en el grupo de que el lunes lo escriban. Dice María Rojas Hernández, ¿qué les parece a todos si en el chat de Andrés Manuel López Obrador el lunes pedimos protección para el periodista J. Jesús Lemos Baracas? Pero yo le agradezco muchísimo, muchísimo de veras, doña María Rojas Hernández. Y desde el corazón se los digo, de veras, me siento cobijado y protegido por ustedes. Vamos a echarle ganas. Hay situaciones de riesgo, sí. Como subí a mi tweet, no voy a platicar más a abordar el tema, pero sí se merece usted una explicación. Usted que es de este espacio, porque somos aquí familia, sí le voy a explicar que desde hace días se está rondando aquí en mi domicilio. Yo desde el pasado, este viernes es ocho días que el mecanismo me retiró la protección. La Comisión Nacional de Derechos Humanos me ofreció falsamente, burlándose de mi condición, el periodista Jesús Robles Malof y el periodista, dice él, Raúl Ramírez, también ellos me ofrecieron el servicio, la seguridad, dictar medidas cautelares de protección. Lo único que han hecho fue traerme a la vuelta y vuelta burlándose de mi condición. Y pues al final de cuentas no pudo la Comisión, o no quiso, no quiso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de doña Rosario Piedra. No quiso porque pues no se me quebraron lentes, porque simplemente no soy de la pandilla, de la mezcrotos del presidente. Y no quisieron darme las medidas de protección. Está bien, está bien. Ya tomaré las medidas y las decisiones necesarias. Pero sí, desde entonces, desde que me quitaron la protección, hay un grupo de halcones que están merodeando aquí el espacio desde donde estoy, en este domicilio. Es preocupante, pero vamos a salir adelante. En cuanto se dé la posibilidad, seguramente me reubico. No sé, va a tener que haber un tipo de medida. Voy a tomar una medida ya que las autoridades, el mecanismo de protección, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me han quitado todo tipo de protección. Y desde aquí, que quede el testimonio de que lo responsabilizo también directamente de cualquier tipo de agresión que pueda cometer contra mí el fiscal Alejandro Gersmanero, que es el que me está prácticamente amenazando. Y por eso le agradezco a doña María Rojas Hernández, que quiere hacer esa iniciativa. Pero doña María, yo le agradezco de veras. ¿Para qué los molestamos ellos de piel sensible y allá desde el poder no volteen a vernos? Al presidente López Obrador es el ser más insensible que puede haber, yo creo, en materia de protección de periodistas. No sé lo demás, no sé lo demás. Pero una cosa es cierta. Uno, no me van a callar. Y voy a seguir haciendo periodismo hasta que les arde el culo. Así de que vamos a seguir haciendo periodismo. Estoy haciendo trabajos de investigación. Hoy estoy detenido, obviamente. Estoy detenido, estoy replanteando mi esquema de seguridad con mis propios medios. Estoy viendo. Y vamos a seguir. Vamos a seguir informándole porque usted se merece que tenga periodistas de confianza. Déjeme antes de la plática de hoy, porque hoy no vamos a hablar de política. Hoy queremos hablar de temas de estos de la narcohistoria de México, que a final de cuentas tiene mucho, mucho que ver. Hoy quiero platicarles la historia de Amado Carrillo y su cambio de rostro. Así como yo lo escuché en la cárcel de Puente Grande, donde estuve, pues con uno de sus principales operadores financieros que me contó cómo era aquellos días. Y voy a contarles, voy a contarles de cómo platicaba que se dio el cambio de rostro y por qué se dio el cambio de rostro de Amado Carrillo Fuentes, uno de los hombres más poderosos del narcotráfico en México. Antes, si me lo permite, déjeme agradecerle, por supuesto, como todos los días a los que están escribiendo desde muy temprano, agradecerle a mi querido amigo Rendón Rendón, mi hermano Rendón Rendón, gracias por la superetiqueta. Dice, brother Jesús Lemus, ya estamos listos, esperando otra crónica negra. Saludos. Y ahí va la crónica negra ahorita, mi querido Rendón Rendón, gracias. Dice Sharik, hola Jesús, eres admirable. ¿El chino Antras está muerto o fue un montaje del cártel de Sinaloa? Yo pienso que sí está muerto, mi querida Sharik. No, creo que hay evidencias suficientes para establecer que sí murió. No fue así una muerte ficticia como la de otros personajes, incluso como la de Amado Carrillo, que Amado Carrillo sí está vivo y es un protegido de la central de inteligencia. Perdón, de la DEA. Gracias, Sharik. Dice Lupita Anaez, algo tenemos que hacer después, no estemos quejándonos. Él hubiera ya hecho algo, no existe. Claro que sí, y estamos haciéndolo, mi querida Lupita Anaez. Tenemos que hacerlo y tenemos que movernos. Dice, dice Lupita, felizmente hoy recibí mi libro por Amazon en Nueva York de Mr. Burns. Ah, perdón, me equivoqué. Es el señor fiscal. Terminando la charla, comenzaré a leerlo. Gracias, Lupita Anaez. Me da muchísimo gusto que ya tengas el libro que te haya llegado hasta allá, hasta Nueva York por parte de Amazon, porque el libro, el fiscal imperial, vuelvo a recordarles, Harper Collins ha sacado mis libros de circulación. ¿Por qué? No me pregunten. No sé si traigo el de el santo chueco, no sé si, no sé qué pasó, no sé qué está pasando. Harper Collins ha sacado de circulación todos mis libros, comenzando por el fiscal imperial. Ya no se van a encontrar los libros, el fiscal imperial, Jaquia Peña Nieto y el licenciado, donde cuento la historia del narcotráfico de Calderón García Luna y los generales del gobierno federal. Ya no va a salir, ya lo sacaron de circulación, ya no va a haber libros circulando. Posiblemente tengo que acercarme, ya estoy en esos tratos con otra editorial para poder meterlo otra vez a circulación. Me están, me están apretando, me están apretando de lo lindo y sabroso este régimen que decía hacer muy sensible y es el de los abrazos, qué tal que fuera el de los balazos. No, ya los veían afusilados, dijo uno. Pero bueno, le comento, si puede, los últimos libros del fiscal imperial están todavía en algunas librerías, pero ya está saliendo, se está agotando y ya nos está sortiendo. Yo estoy buscando la forma de quedarme porque déjeme le digo, en el primer tiro se hicieron 13 mil libros del fiscal imperial. Afortunadamente todos se colocaron en librerías, algunos se han vendido, otros allí están, otros están escondidos, están guardados. Lo más seguro es que se van a terminar. Después de esos 13 mil libros se hicieron otros 8 mil libros, pero estos 8 mil libros se quedaron en los almacenes de HarperCollins. Lo que hoy te estoy negociando es ver la forma de cómo en ajeno hasta la camisa para quedarme con esos 8 mil libros y poder ponerlos yo a disposición de la gente que quiera comprarlo. No va a estar en librerías ya, de momento, hasta que yo negocie, que me devuelvan mis derechos de mis libros y yo negocie con una nueva editorial para poder buscar la forma de que se reimpriman y se vuelvan a distribuir. Pero de eso a que pase eso, a que comience a circular, sí vamos a tardarnos yo creo que como un año y eso lamentablemente le va a afectar mucho al libro El Fiscal Imperial. Y lástima porque es un librazo donde se habla de la corrupción de Alejandro Gers Manero, de cómo Alejandro Gers Manero financió la campaña de Andrés Manuel López Obrador y por eso Andrés Manuel López Obrador tiene una gran deuda económica con Alejandro Gers Manero y por esa razón le perdona todo y por eso dice que Gers Manero no es un un ser deslenable, que no es una persona que pueda inventar delitos y por eso lo protege tanto. Ahí explico de manera precisa, de manera muy clara quién es Alejandro Gers Manero, cuál es la relación de Alejandro Gers Manero con esta cuarta transformación del presidente López Obrador y cómo desde abajo han mentido y han hecho trampa para engañarnos en muchos sentidos. Allí está la historia. Seguramente cuando usted lea El Fiscal Imperial va a entender el porqué de todo lo que está sucediendo en torno a mi persona y en torno a mi seguridad. Y se lo explico a usted que está aquí en este espacio porque usted me merece mucho, mucho respeto. No he querido responder a las provocaciones que me han llegado a través de Twitter donde, bueno, gente insensible, gente indolente, gente ignorante completamente está cuestionándome de que por qué escribí ese libro como si yo tuviera la culpa de la corrupción de Alejandro Gers Manero. O sea, fíjese cómo estamos que los chairos babiantes critican más bien al que expone la corrupción antes que criticar o cuestionar al que es el artífice de esa corrupción. Ahí lo voy a dejar. Déjenme termino entonces nada más de leer estos mensajes para irme a esta plática que pienso yo y se lo hago con toda la intención del mundo de sacarlo de su rutina, de que se distraiga un poquito y de que piense en otras cosas aunque sean en estas cosas macabras del narcotráfico. Dice Lupita Anais, y si hacemos una petición en Scheng, es que el gobierno debería de responder Lupita. Pero yo te agradezco muchísimo todos estos esfuerzos, todas esas propuestas que haces, te los agradezco desde el corazón de veras. No va a funcionar nada porque la orden de no darme las medidas de protección viene desde o el secretario de gobernación o del presidente de la república o del propio Alejandro Gers Manero. Son los únicos responsables de esta situación que estoy viviendo. Dice Marshall, saludos desde el caloroso y violento Acapulco. Primera vez que lo hago. Gracias, Marshall. Primera vez que estás y qué bueno. Te mandamos un saludo. Dice Alejandro Hernández. Saludos cordiales, maestro Lemus, desde la bella Tenochtitla, Ciudad de México. Un abrazote fraterno. Bonito día. También saludo con cariño a Oaxaca en San Diego, que dice saludos, maestro. En mi pueblo existe el cártel del despojo y hay del del agua y el cártel del huachicol y hay de todos. Un día vamos a hacer una revisión para ver quiénes son los 73 cárteles. Fíjese nada más. Ahí está el dato. Cuando antes antes de que llegara Felipe Calderón al gobierno, cuando todavía estaba que este Vicente Fox había solamente siete cárteles de las drogas, los más famosos que ya conocemos. Se han venido rompiendo, fracturando, dividiendo y se han venido multiplicando estos cárteles hasta tener al día de hoy 73, 73 cárteles en todo el territorio nacional. Ya vamos a sacar aquí un día la lista para revisar a qué área se dedican, porque hay gente, hay cárteles que aparte de trasegar, todos trasegan drogas, todos trasegan drogas, pero aparte de trasegar drogas, otros se dedican solo al secuestro, otros solo a la extorsión, otros solo al control de las cárceles, otros se dedican al saqueo del agua, otros se dedican a cobrar en minas, otros se dedican también a cobrar a los pozos petroleros. O sea, tenemos una gran variedad en ese en ese plano de la delincuencia que tenemos que ir exponiendo para que sepamos exactamente cómo anda por ahí. Dice César Sánchez, oigan, adicional a las peticiones, somos 23 mil suscriptores. ¿Qué les parece si todos aportamos un peso y se juntan 23 mil? Creo que sería de gran ayuda para el profesor. Gracias, mi querido César Sánchez. Gracias. La verdad es que esa es una gran iniciativa. Te lo agradezco muchísimo, muchísimo, César Sánchez. Vamos a salir de esta, mi querido maestro, y ya estoy preparando. Así ahorita, ahorita está un poco disperso por la situación esta de riesgo, pero no he dejado mi trabajo de escritura. Sigo escribiendo porque ustedes se merecen el próximo libro que voy a sacar y que ya lo tengo prácticamente, prácticamente ya nomás lo estoy corrigiendo. Así de que te agradezco mucho, César Sánchez, y eso me motiva a seguir echando chingadazos al texto. María de Lourdes Hernández García dice, excelente, suscribo a hacer la solicitud de seguridad para Jesús Lemos el lunes. Saludos cariñosos a todos. No estás solo. Gracias, mi querida Lourdes Hernández García. Te mando un abrazo con mucho cariño hasta donde estés. Atilano Tiago dice, doctor Lemos, les conviene cuidarte porque serían los primeros sospechosos si algo sucediera, lo cual no pasará. Yo también espero, mi querido Atilano, que no pase, que no pase porque a mí ya después de que pase algo de nada me sirve quién sea sospechoso, quién no sea sospechoso. Pues yo desde aquí lo he dejado bien claro. Allí está Adán Augusto López Hernández, ahí está el fiscal general de la República y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues también por ser omiso, fíjese, el presidente de la República pide y ofrece asilo a Juliana Sánchez, sí, porque le reditúa votos, sí, pero no cuida a sus propios periodistas. Y alguien dice, es que el Estado no tiene necesidad de cuidar periodistas. Pues a lo mejor sí es cierto, no tiene necesidad, pero entonces desaparezcan el mecanismo. ¿Para qué existe el mecanismo? Nada más es lo que existe, nada más. Ahí está el mecanismo, lo crearon para eso, que funcione para eso. Que no quieren cuidar el Estado a periodistas, pues desaparezcan tan sencillo como eso. Dice Morenita Linda, señor Lemus, ya salga del país, cualquier acusación en contra de ellos no hará justicia en cuanto a lo que le puedan hacer. Exactamente, mi querida Morenita Linda, créeme que estamos analizando el caso y créeme, créeme que me duele, pero tenemos que tomar una decisión en breve y ya. Gracias, Morenita Linda. Gloria Nezaguatl dice, chispas, querido maestro Lemus, de verdad que me agüita el saber que lo andan vigilando. Le envío un fuerte abrazo, que Dios y toda la corte celestial lo proteja donde quiera que usted esté. Gracias, mi querida. Gloria Nezaguatl, gracias, gracias. Dice locochón, me cae que le hacen algo, don Jesús, y vamos y quemamos la pinche fiscalía, ya párale, pinche Gers. Es que es Alejandro Gers, no es otra cosa, está muy molesto por el libro que publiqué, está muy molesto y por eso es la única, una de las cosas que pueden hacer por mí, lean el libro, lean el libro, como puedan tenerlo, si lo quieren tener en copias, no pasa nada, si lo pueden pasar en PDF, pásenlo, yo no tengo PDF, si no se los pasaba, pero como puedan pasarlo, rollenlo, rollenlo, que lo lea la gente para que sepa de qué estamos hablando y cuál es la molestia de Alejandro Gers. Yo creo que eso es lo que nos va a blindar, me va a blindar, básicamente, en cuanto más lectores tengan, quién es Alejandro Gers, manejo. El Gili, y termino con esto porque si no, no acabo y luego la gente se me va y se me enoja porque dicen, ah, pues cabrón, buenos saludos. Dice el Gili, profesor, buenas tardes, la publicación que usted hizo en Twitter de las dos personas sospechosas que andan por su casa, le hice retweet y Twitter me bloqueó mi cuenta por siete días, qué pedo con eso. Es que te digo, mi querido Gili, yo no sé qué está pasando, es que aquí ya alguien desde arriba está operando las hebras muy cabronas. Me quitan la seguridad, el mecanismo me quita la seguridad, la CNDH no me quiere restablecer las medidas, me juegan ocho días y me mantienen retenido aquí, espérate, ya va, ya va, y me mantienen cuando yo pude salirme justamente en ese momento del país. No me salgo y ahora que me quiero salir no puedo porque hay gente que está vigilando y yo sé que andan atrás de mí, no les voy a dar la oportunidad de que me encuentren solo en la pinche calle. Me suspenden la circulación de mis libros. Pasa esto como lo que le pasa al Gili, que si le das retweet a las fotografías de estos güeyes que están circulando y que pasan con la moto y por aquí los escucho por atrás. Aquí se escucha cuando pasan la motocicleta, ¿sí? Entonces los escucho. Entonces algo está pasando, esto no es una cosa fortuita y hay quien me ha dicho paranoico, loco, que vaya y que me cure la ansiedad. Es más, hay quienes me han dotado, me han recetado, me han recetado que vaya y que me meta a un congal y que me ponga pedo para que se me olviden las cosas. Me han recetado muchas cosas, pero decía Rafael Caro Quintero en la cárcel que solamente el que lo caga sabe qué tan pesado trae su pañal. Entonces yo sé, yo sé cómo traigo mis cosas, yo sé cuál es el riesgo que tengo, yo sé hasta dónde he pisado los callos de este fiscal imperial y nos vamos a defender. Gracias. Dice Juan Armando Rodríguez Gómez, mi querido Higili, lamento de veras que te hayan bloqueado tu cuenta, híjole. Lo lamento, lo lamento, pero así es el Twitter. Juan Armando Rodríguez Gómez, buenas tardes, Jesús aquí presente, que Dios lo bendiga porque los culeros ya están en tu persecución. Y ya están, ¿eh? Ya están, gracias. César Sánchez dice, en cuestión, en cuestión a la cooperación, pudiéramos poner una fecha específica para que don Jesús pudiera disponer de una feria por toda junta en su cuenta en Bancopel para no pagar comisiones. Hombre, muchas gracias, César Sánchez. Michelle Torres, los pobres solo tenemos nuestra dignidad. Exactamente, Michelle Torres. Con respeto a usted, con respeto a usted, desde la distancia, con seguridad y vida. No abre los ojos y nos abre los ojos y ayuda a la nación. No lo queremos como mártir, Maestro Lemus. Ni yo tampoco me quiero como mártir, Michelle. Yo me quiero vivo, de veras, ¿eh? Me quiero vivo y por eso ando luchando. Dice Margarita que se vayan a verga los metiches que vengan a tirar mierda al chat. Bola de indolentes culeros. Neta, no necesitamos ese tipo de vibras. Pero bueno, vámonos, vámonos a la plática. Déjenme contarles esta historia. Ya para olvidarnos un poquito, yo te sigo leyendo los mensajes. Me quedo con Lauris, que dice, qué coraje me da, Maestro. Si esta no es censura, entonces, ¿qué es? Por eso no soporto la hipocresía del peje. No puede decir que me arrepiento de haber votado por él. No había opción. Todos son iguales. Gracias, mi querida, mi querida Lauris. Vámonos, vámonos a la plática del día de hoy. Hoy les quiero platicar de lo que escuché, de cómo escuché quién era uno de los más grandes narcotraficantes de México. Hablamos de el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, porque en la cárcel conocí a muchos de estos personajes, a muchos de sus colaboradores, y hubo versiones muy cercas, muy aproximadas a la realidad. Debo hacer una aclaración. En este texto puedo mencionar de alguna forma a un hombre que logró su detención, que se llama el general Jesús Gutiérrez Rebollo. El general Jesús Gutiérrez Rebollo es un hombre al que la historia no le ha hecho justicia. Es un hombre que fue el primer a utilizar antidrogas en México, justamente en el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León. Fue el que combatió, hizo grandes decomisos del narcotráfico, arremetió contra los criminales, y terminó siendo acusado por el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León, terminó siendo acusado de ser un gran narcotraficante, y de ser la tapadera, el parapeto de Amado Carrillo, de ser el socio de Amado Carrillo. Por supuesto, nada más alejado de la realidad. Yo he estudiado mucho la biografía del general Jesús Gutiérrez Rebollo. Estoy preparando un libro, lo llevo despacito, lo llevo despacito. Es un libro que me ha llevado ya, ya llevo diez años. Diez años trabajando ese libro, poco a poquito, investigando aquí, investigando allá, investigando allá. Yo creo que es el siguiente libro después de este que estoy por terminar, de este que ya estoy en las correcciones. Es el siguiente libro que voy a publicar. ¿Quién fue el general Jesús Gutiérrez Rebollo? ¿Y cuál fue su labor que hizo? Porque desde mi punto de vista, fue el primer mártir, el primer preso inocente, la primera víctima de la guerra contra el narcotráfico, porque Gutiérrez Rebollo estaba peleando contra el narcotráfico, traía boca abajo a todos los cárteles de las drogas, incluso él fue el que detuvo a Amado Carrillo, y terminó siendo acusado de ser socio de Amado Carrillo. ¿Pero sabe usted por qué terminó siendo socio de Amado Carrillo? Porque Jesús Gutiérrez Rebollo, en sus trabajos de investigación, cuando estaba al frente de la unidad antidrogas del país, encontró una cosa, encontró que el suegro de Ernesto Cedillo Ponce de León, el papá de Nilda Patricia Velasco, pues estaba relacionado con un cártel de las drogas allá de Colima, el que encabezaba Armando Amezcua Contreras, y Jesús y Adán Amezcua Contreras, los hermanos Amezcua Contreras. Por esa razón, nunca le perdonó Ernesto Cedillo Ponce de León, nunca le perdonó al general Gutiérrez Rebollo que haya encontrado la relación de su suegro con el cártel de las anfetaminas de allá de Colima, y por esa razón terminó sepultándolo en la cárcel. De hecho, el general Gutiérrez Rebollo termina lamentablemente su vida, muere prácticamente en prisión, bueno, salió de la prisión para morir nada más en un hospital, pero murió muy, muy demeritado socialmente, y creo que la historia debe hacerle justicia a esos personajes que lucharon contra el narcotráfico, pero por intereses de unos cuantos, no se les ha reconocido su labor, y se les ha pasado más bien como en el lado oscuro de la historia. Yo estoy haciendo, le digo, ese trabajo es el libro de Jesús Gutiérrez Rebollo, donde expongo justamente cuál era el cártel de las drogas en el periodo de Ernesto Cedillo Ponce de León, y hasta dónde estaba metido, hasta las drogas, la familia de Ernesto Cedillo Ponce de León. Esta explicación se la doy porque puede ser que aquí a lo largo de esta narración usted escuche el nombre del general Jesús Gutiérrez Rebollo. Tome en cuenta que es una versión que me la dieron desde la cárcel y que la quiero mantener así para no quitarle ninguna esencia a la versión de los propios delincuentes que hablaron conmigo sobre este tema. Así es de que ya les platico justamente quién era el Amado Carrillo, y luego va a ser el nombre del general Gutiérrez Rebollo, pero serás de manera incidental. Debo explicarle también que esta historia de quién era Amado Carrillo, pues fue contada justamente por uno de sus principales secuaces, de los principales asesores políticos, económicos, los que le manejaran financieramente el tema al Señor de los Cielos. Y bueno, desde esa visión es que se escuchó esto cuando escucho las pláticas de Ramón, otra le digo, la plática de Ramón Miranda. Ramón Miranda era un contador y llevaba más de 10 años en prisión, acusado de ser operador financiero de Amado Carrillo Fuentes. Como era diminuto, la calva y los lentes lo hacían parecer un personaje de película. Al escuchar su voz chillona, uno se convencía de que estaba fingiendo su personalidad, aunque esa fuera la verdadera. Todos le decían tontín y él no decepcionaba a nadie. Como parte de su estrategia de supervivencia dentro de la cárcel, tuvo que asumir el papel de tonto. Todos se reían de él y siempre tenía las mejores ocurrencias. Los presos de ese pasillo en el que estábamos en aquel tiempo se azotaban de la risa cuando un oficial le ordenaba a Ramón Miranda que adoptara la postura de revisión. Entonces preguntaba, ¿para qué oficial? Y el oficial reviraba, ¿para revisarte el culo, cabrón? Ah, bueno, solo que sea para eso. Respondía con inocencia y se disponía a abrirse las nalgas para que el oficial realizara el procedimiento de revisión de rutina. Ramón Miranda se atribuía la encomienda de salvar las almas de todos los que en aquel pasillo se sentían devorados por el pecado de la ambición. ¿A poco no, reportero? Me llegaba a decir. Esto es solo un centro a donde mandan a los más ambiciosos. Vea usted, me decía. Aquí solo hay hombres que no se conformaron con su pobreza. Es gente luchona que de alguna forma buscó remontar las condiciones de miseria en las que crecieron, me dijo una vez desde su celda. Miranda era el tonto de la cárcel cuando él quería, porque si se le daba la gana, hablaba con claridad y con una elocuencia que pocas veces escuché de otros presos en la prisión. Y decía, no me deja mentir la realidad. Siempre seguía contando esas historias. Y ponía por ejemplos, decía, ahí están Rafael Caro Quintero, Armando Amescoa Contreras, Carlos Rosales, Albino Quintero Meraz, Olivio Chávez Araujo, Sergio Enrique Villarreal y cientos de presos que solo hicieron dinero. Pero ¿de qué forma? Intenté yo debatir un día con él. De la forma que sea, reportero, respondió como si estuviera dando una cátedra. Eso es intrascendente. Lo que digo es esto. Más allá del concepto para clasificar una conducta como delito, lo importante es el fin. Y el fin del narcotráfico es dañar, le insistí. No precisamente, seguía diciéndome y hablándome como si fuera el maestro de la cátedra. El narcotráfico es una cuestión moral. El uso de las drogas va de acuerdo con nuestro pensamiento social. Hoy es malo traficar con cocaína, cristal o marihuana. Pero eso será distinto de aquí a 100 años o más. Va a pasar lo que ya sucedió con el alcohol y el tabaco. Hoy son drogas legales y no dejan de ser drogas, pero hace 100 años estaban prohibidas. Entonces, el único delito que cometieron los traficantes de alcohol y drogas no fue la comercialización, sino la ambición que los llevó a entrar a ese negocio para hacer dinero. Lo mismo, insistía, va a pasar un día con la cocaína, la marihuana y el cristal. Se van a permitir y entonces el delito ya no va a existir. Aquí lo único verdadero es que los hombres del narcotráfico de hoy, en esencia, de lo único que se les podría culpar a la luz de la historia, será que tuvieron ambición, una gran ambición para hacer dinero. ¿Y los que cometieron un homicidio qué? Le quise preguntar. Ah, respiró hondo. Eso es otra cosa. Yo creo que los únicos delitos que la sociedad moderna debería considerar como tales son los que atentan contra la vida y la propiedad de las personas. El secuestro, la violación, el robo, la extorsión y el homicidio deberían ser los únicos actos castigados. Está en el libro más antiguo de las leyes, la Biblia. Bastaría que los gobiernos modernos atendieran eso para mantener la tranquilidad de la sociedad. Por eso le digo que lo único que esta cárcel contiene son hombres ambiciosos. Nada más hay gente dedicada al narcotráfico y eso es menos dañino que el robo. Después de platicar con Ramón Miranda, me quedé haciendo cuentas y así lo plasmé y lo pensé y lo escribí en algunas cartas. Al repasar mentalmente el número de reos que había conocido hasta aquel momento en aquella cárcel de Fuente Grande, me di cuenta de que casi el 90% de los que estaban ahí encerrados por delitos de delincuencia organizada era por haber pertenecido a un cárcel de las drogas. Sólo el 10% era procesado o sentenciado por delitos contra otros, como los calificaba Miranda. La nuestra es una sociedad hipócrita, seguía frecuentemente con sus monólogos el reo de la celda 17. Porque primero lo forman a uno cuando es niño, en un sistema de competencias para tener más que los otros. Y después la misma sociedad castiga al que llega a ser más. Usted se cree el cuento de que Rafael Caro Quintero o Armando Amezcua están aquí porque hicieron daño traficando drogas. Claro que no, decía para sí mismo. Estos presos, estos están presos porque se hicieron ricos, mucho más ricos que cualquier otro por un método más fácil. Y continuaba. Me decía, fíjese usted, en la escuela enseñan a los niños a competir. Los forman para aprender más y tener la mejor calificación. ¿A poco no son eso las calificaciones? Un sistema de competencia para destacar unos por encima de otros. Se me hace una sociedad hipócrita cuando el niño que llega a ser el mejor en la escuela y se forjó en ese sistema de competencias. En la etapa adulta, la sociedad le pide solidaridad y apoyo para los que menos tienen, los que no pudieron alcanzar el estándar de competencia requerido. Por eso, decía, lo único que ve en esta cárcel son hombres que entendieron bien el sistema de competencia al que fueron sometidos sin que ellos lo pidieran. Le ganaron al sistema y por eso éste los está castigando. Es un sistema acomodaticio e hipócrita que primero enseña y luego castiga al que mejor aprendió. Las prácticas de Ramón Miranda saltaban de la sociología a la economía, a la psicología y hasta las matemáticas. Hablaba a veces de política o historia con la misma vehemencia con la que explicaba los métodos de lavado de dinero que puso a disposición del cártel de Amado Carrillo, al que le blanqueó más de 200 millones de dólares en menos de dos meses sin que el gobierno de México o el de Estados Unidos siquiera lo sospecharan. A Ramón Miranda no lo detuvieron por lavado de dinero. Un policía estatal lo detuvo afuera de un centro comercial en el municipio de Hermosillo. Fue por error. El dueño de una zapatería lo confundió con un cliente que minutos antes salió del establecimiento con un par de zapatos que no pagó. Miranda nunca hubiese hecho eso. El robo para él era un delito que debía pagarse con la vida. Pero lo llevaron a la comandancia de la capital sonorense donde insistió en su inocencia. Pese a todo, el zapatero lo acusó de robo y Miranda fue sometido a proceso penal. Aún cuando dio un nombre falso, ya en la cárcel fue reconocido por sus huellas dactilares y la ficha signaléctica fue reconocido como el operador financiero de Amado Carrillo, por el que la DEA ofrecía entonces tres millones de dólares a quien proporcionara datos que llevara a su captura. Ramón Miranda fue, en efecto, uno de los hombres más cercanos a Amado Carrillo. Eso le valió para negociar que el gobierno mexicano no lo extraditara a Estados Unidos, donde al menos tres jueces lo reclamaban para procesarlo. Para ello se acogió a la política saciamorbos, como él decía, de la PGR y se mostró dispuesto a colaborar en todas las investigaciones sobre el cártel de Juárez. Fue uno más de los testigos protegidos que ayudó al gobierno federal a encarcelar a por lo menos 73 integrantes de la organización de Amado Carrillo Fuentes. Más allá de cuadrar historias para ubicar a miembros del cártel en tiempo y forma, como lo requería el agente del Ministerio Público, Ramón Miranda se ganó la simpatía del gobierno federal cuando relató la forma en la que Amado Carrillo decidió cambiar de rostro. Ante agentes de la PGR y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, narró lo que sabía de los sucesos que terminaron en la declaración oficial de que el jefe del cártel de Juárez había fallecido. Él me decía, Amado Carrillo no está muerto. Así me lo confiaba Ramón Miranda, una vez que, junto con otros presos de aquel pasillo, nos llevaron a servicio médico para una revisión de rutina. Mientras esperábamos nuestro turno, me contó, casi al oído, su certeza de que el capo radica en Estados Unidos, de que Amado Carrillo actúa como testigo protegido al servicio del FBI y de la CIA. Me contó que ese había sido su error más grande. Él pensaba que al contar la historia de la falsa muerte de Amado Carrillo le iba a redituar algún beneficio con las autoridades, pero lo máximo que logró fue no ser extraditado a Estados Unidos. Al contrario, decir que sabía de la nueva vida de Amado Carrillo Fuentes le valió que lo sepultaran vivo en aquella prisión de la cárcel de máxima seguridad de Fuente Grande, donde no tenía ninguna privacidad. Sus conversaciones por teléfono eran grabadas y su correspondencia revisada a conciencia. Cuando lo conocí, Ramón Miranda tenía ya 10 años de estar preso en áreas de segregación, donde no se puede tener contacto con otros reos de forma más abierta. Por instrucción oficial, no se le permitía conversar con ningún interno y cuando estaba fuera de su celda lo vigilaban dos guardias. El gobierno tiene miedo de que yo vaya a contar desde aquí la existencia de Amado Carrillo, decía. Y a eso atribuía las revisiones extremas a su celda cada dos días. No eran para verificar que no poseyera drogas o armas, sino para verificar lo que escribía. De manera rutinaria llegaban cinco oficiales que le ordenaban salir de su celda. Lo revisaban de lado a lado hasta detrás de las orejas. Después, su celda era meticulosamente auscultada. Buscaban en cada rincón algún documento. Los guardias se demoraban hasta tres horas hasta que estaban seguros de que no había textos indiscretos ni apuntes en la pared o en el cuaderno que se le permitía conservar. Ramón Miranda era el único preso que no podía tener acceso a timbres postales. Cuando necesitaba mandar una carta, se la tenía que entregar al oficial. Y, de acuerdo al criterio del penal, éste decidía si enviaba la misiva o simplemente la hacía perder visa. Me tienen como muerto en vida, pero no me van a poder callar para siempre. Un día voy a escribir la verdadera historia de cómo el narcotraficante más importante de México pudo volar al gobierno mexicano. Así lo escuchaba reflexionar de manera frecuente cuando estábamos en el silencio de las celdas. Yo lo veía con una mezcla de emoción y compasión. Intentaba entender cómo una de las historias más grandes del narcotráfico jamás contadas estaba contenida en aquel hombre tan mínimo y tan pequeño. Llegué a la rápida conclusión de que las historias más importantes de aquella cárcel estaban siempre envueltas en personas que a primera vista parecían insignificantes. Concluí que era la forma más común en que las historias intentaban pasar desapercibidas ante los ojos de quienes buscamos historias. Cuénteme la historia de Amado Carrillo desde que lo conoció. Un día lo provoqué. Lo que más recuerde, cuénteme. Seguramente miró mi cara de ansia por conocer ese relato y sonrió. Volvió a los lados para ubicar a los oficiales de guardia. Estaban como a tres metros de nosotros hablando de sus problemas laborales. Uno se quejaba del comandante de compañía y el otro escuchaba como si fuera un secreto de confesión. Ramón Miranda dio un pasito lateral y se colocó más cerca de mí. Pegó su frente contra la pared en actitud de cansancio y son todo. Amado Carrillo era un hombre bueno nunca fue el asesino despiadado que dicen que era era educado y atento nunca lo vi haciéndole un desprecio a nadie ni dejó a su gente cercana con la mano estirada saludaba a todo el mundo de mano él sabía que se debía a todos que todos aquellos que todo aquel todo aquello que era él no era solo por él mismo sino por quienes le ayudaban desde quienes le preparaban la comida hasta los que se encargaban de sus más importantes negocios por eso le decíamos el señor de los cielos el apodo continuó contándome aquella historia Ramón el apodo con el que todo el mundo lo conocía no salió de ningún reportero ni de ningún agente de la DEA ese apodo se lo puso Manuel de Jesús el jefe de área yo trabajaba con Tafish según me contó era el hombre de sus confianzas a mí me hacía encargos personales para don Amado yo era el encargado de mantener las cuentas de su familia la de su mamá y sus hermanas la de algunas novias y amantes que tenía también les hacía pagos a algunos amigos que tenían en el gobierno federal cada mes Tafish me ordenaba que entregara dinero a veces de forma directa y a veces en depósitos bancarios a varias organizaciones de asistencia social a varias gentes de la iglesia católica a Amado Carrillo le gustaba dar ayuda a los grupos que cuidan a los ancianitos y a los huérfanos por eso decía Tafish que Amado Carrillo era el señor de los cielos en la tierra no es que tuviera grandes aeronaves era simplemente una representación de Dios en la tierra cada vez que me ordenaban depositar para los pobres Tafish me decía el patrón es un verdadero santo así era porque no solo ayudaba a orfanatos y asilos sino también a las familias que podíamos ubicar y habían sufrido la muerte de una de sus hijas o esposas ayudaba a las familias de las muertas de Juárez le pregunté Simón cada vez que las noticias decían que había aparecido una mujer asesinada la primera instrucción era buscar la forma de hacer llegar dinero a la familia y ayudar a los policías estatales para dar con el asesino el cártel de Juárez no estaba detrás de algunos feminicidios le pregunté yo Ramón me contestó nunca Amado Carrillo era el más molesto por las muertes que se estaban presentando en su territorio sabía que alguien le estaba calentando la plaza quien le calentaba la plaza de acuerdo lo que me dijo Ramón es que él pensaba que el cártel de Matamoros siempre culpó de esos asesinatos a Juan García Ábrego sobre todo luego de que Amado Carrillo se negó a hacer una alianza para ir en contra del cártel de Sinaloa respetaba al chapo le pregunté había una buena relación pero a quien en realidad estimaba y quería era su compadre a Juan José Esparragosa Moreno el azul nunca iba a ir contra él por eso presumía que tras las negativas de asociarse con Juan García Ábrego éste tomó la decisión de llenar la ciudad de Juárez con fuerzas federales a partir de una ola de asesinato de mujeres ahí fue donde nacieron los feminicidios Amado tenía controlada a la policía estatal de Chihuahua mantenía comunicación directa con el gobernador Francisco Barrio Terrazas y desde antes su conexión con el gobernador Fernando Baeza Meléndez era muy buena esa conexión por eso en cuanto al tema de los asesinatos de mujeres llamó la atención nacional cuando comenzaron a surgir los primeros feminicidios Amado Carrillo puso a disposición del gobierno estatal a 50 efectivos de su organización para que ayudaran en la investigación de los asesinatos se lo encargó a Juan Pablo Ledesma quiero le dijo que hagas una limpia de hombres que frenen los asesinatos de mujeres y detenga a los asesinos de las que ya han muerto así fue cuando nació el grupo de la línea destinado también a ser una línea de contención al avance del cártel de Matamoros en Ciudad Juárez por eso la llamó la línea con la línea trabajando del lado de la policía se logró la detención de al menos 50 asesinos de mujeres la mayoría de los detenidos eran miembros del cártel de Matamoros que mataron a mujeres sin ningún motivo solo para calentar la plaza también se esclarecieron otros asesinatos aunque menos en los cuales los homicidas eran novios de las víctimas ¿por qué Amado Carrillo fingió su muerte? pregunté a Hurtadilla mientras veía dónde estaban los oficiales de guardia para que no nos fueran a castigar ellos seguían en su plática volteando mecánicamente a donde estábamos un puño de reos a la espera de entrar al cubículo médico para someternos a los análisis clínicos él ya tenía la oferta del gobierno de Estados Unidos me contó Ramón para hacerse testigo protegido sabía que sus nexos con algunos funcionarios mexicanos ya estaban en riesgo según contó la detención de Jesús Gutiérrez Rebollo lo puso en alerta el general era de acuerdo a esta versión el que protegía y sabía todos los movimientos del cártel desde febrero de 1997 cuando se dio la noticia de la detención del general Amado Carrillo comenzó a acariciar la posibilidad de pasar al retiro la oferta de un cambio de identidad se le hizo llegar se la hizo llegar un agente del FBI con el que tenía conexión era un oficial latino de apellido Martínez el contacto con el que el director administrativo de la DEA Jim Milford mantenía con Amado Carrillo con él se reunió Amado Carrillo en varias ocasiones en Chihuahua ese agente fue el que le propuso el plan para que se le diera por muerto al principio no lo convenció mucho la idea la idea de fingir su muerte no era algo que le agradaba a Amado Carrillo se negaba a dejar su negocio del que era amo y señor en el país le preocupaba el futuro no solo de su familia sino de todos los que trabajábamos para el cártel de Juárez dijo Ramón finalmente Amado Carrillo se convenció de que esa era la mejor salida a la situación que estaba viviendo en la televisión se hablaba de manera insistente sobre una supuesta relación del general Jesús Gutiérrez Rebollo y sus nexos con el cártel de Juárez fue cuando decidió hacer caso al agente Martínez del FBI y comenzar a acariciar la posibilidad de explicarle al mundo de enseñarle al mundo de que había pasado mejor vida a principios de marzo de 1997 durante la administración del presidente Ernesto Zedillo Amado Carrillo estaba muy preocupado según contó Ramón él lo llegó a ver muy distante dijo nos reuníamos dos veces por semana para revisar los asuntos pendientes yo iba como hombre de confianza de Tafish él sabía que yo hacía las operaciones financieras que él dictaba fueran para entregar dinero a familias de mujeres asesinadas o para blanquear los fondos que se necesitaba hacer llegar a sus cuentas siempre me saludaba de mano decía Ramón pero en esa reunión lo noté distante en la sala estábamos unas siete personas de la parte financiera íbamos Tafish y yo luego nos pidió a todos que lo dejáramos solo con Tafish no sé qué platicaron en lo privado pero cuando Tafish su principal contador y lavador de dinero salió de la reunión tenía la cara de muerto salimos de la casa y de camino a la oficina me fue dando instrucciones financieras que debería cumplir a la brevedad me llamaron la atención los montos de las transferencias que debería hacer me pidió que le tuviera cinco millones de dólares en efectivo una cifra inusual lo más que manejábamos en efectivo para los gastos de Amado y sus allegados era de un millón de dólares cada semana no dije nada según contó Ramón se me hizo muy extraño pero cumplí la instrucción de mi jefe de cualquier forma me dio mucho gusto la instrucción porque yo me llevaba a la bolsa el 2% de cada movimiento en efectivo que podía mover sin ningún rastro financiero ya en la oficina Tafish contrario a su costumbre se encerró estuvo haciendo algunas llamadas que le llevaron toda la tarde casi a la medianoche llegó un médico al despacho yo todavía estaba metido en los negocios con mi amigo de Banamex para tener acceso a 5 millones de dólares que no dejaran ningún rastro al médico que llegó al médico que llegó buscando a Tafish lo recibí yo supe que era médico porque así me pidió que lo anunciara era el doctor Ricardo Reyes Rendón no me pareció inusual aquella visita porque en ocasiones anteriores el mismo médico le había hecho algunas intervenciones a don Amado Carrillo entonces todo cuadró en mi cabeza supuse que los millones que estaba gestionando ante Banamex serían para uno más de sus tratamientos de cirugía estética a los que acostumbraba someterse Amado Carrillo yo le entregué en las manos a Tafish por lo menos cuatro veces fondos para ese fin antes de esa ocasión Amado Carrillo ya se había hecho dos reconstrucciones faciales se afiló la barbilla se quitó la papada se redujo las orejas y se quitó algunos kilos de la panza por eso cuando supe que el médico buscaba a Tafish no pude dejar de pensar que sería una nueva intervención quirúrgica para el patrón al que le gustaba verse bien Amado Carrillo según contaba Ramón era un hombre bueno pero su mayor defecto era la vanidad en una cena en su casa contó que ese era su trauma nunca se consideró un hombre guapo así se lo dejó ver Isabel una amiga del barrio de la que él estaba enamorado de niño cuando vivía en el ejido el Guamuchilito municipio de Nabolato a 60 kilómetros de Culiacán Sinaloa con apenas 10 años de edad él quería que Isabel fuera su novia por ello pero ella despreció al joven Amado Carrillo le dijo que tenía las orejas muy grandes y eso le partió el corazón cuando ya era jefe del cártel de Juárez lo primero que se mandó arreglar fueron las orejas de todas formas con el poder que tenía no había una sola mujer que se le negara la conversación de la que yo no perdía detalle fue interrumpida por uno de los oficiales que nos vigilaba habían concluido sus pláticas con un movimiento ligero de cabeza y retornaron a sus funciones los oficiales un oficial me ordenó que me separara de Ramón Miranda en tanto que el otro le pidió a él que adoptara la posición de descanso pero si llevo diez años en descanso dijo Ramón retomando su papel de tonto una sonrisa boba le afloró en los labios otra vez era el tonto del pasillo que a todas las indicaciones de los oficiales les encontraba una salida graciosa para delicia de los otros presos me hizo reír la ocurrencia no había pensado que aquella prolongada pena de cárcel pudiera considerarse una forma de reposo pase al cubículo médico para que realizaran mis análisis clínicos la bruja blanca como llamábamos aquella doctora por el trato despótico que nos daba ya estaba esperándome con una jeringa en la mano me explicó de acuerdo con el protocolo que me iba a tomar unas muestras clínicas fue directa como siempre fue inclemente ante el dolor y el pudor del hombre pinchó a propósito no menos de diez veces mi brazo derecho buscando dar con la vena para obtener la muestra sanguínea en un intento que ella hacía parecer como que no lograba atinar después me entregó un frasco para que orinara me entregó un segundo frasco y me ordenó defecar delante de ella para una muestra coproparasitoscópica esa era la parte que más disfrutaba y más la hacía enojar ningún interno entregaba la muestra fecal en menos de veinte minutos más cuando las ganas del cuerpo no llegaban a causa de la mirada burlona y humillante de la doctora después con un hisopo se dio la tarea de colectar una muestra de exudado uretral lo que en términos reales no es otra cosa que penetrar el pene con un hisopo el placer de la bruja blanca era directamente proporcional al dolor que el rostro del interno manifestaba en su rostro aun cuando el servicio médico en la cárcel federal de Puente Grande es muy deficiente cada tres meses todos los reos son sometidos o eran sometidos a análisis clínicos no era por cuidar su salud sino para cumplir con los protocolos oficiales de vigilancia epidemiológica sin embargo en el tiempo que estuve recluido ahí surgieron dos brotes de hepatitis una epidemia de influenza estacional y por lo menos cuatro pasillos fueron declarados en alerta sanitaria cuando un reo infectó de herpes por vía sexual a por lo menos una docena de sus compañeros salí del cubículo médico igual que todos los internos con el dolor reflejado en el rostro y las manos intentando sujetar la entrepierna Ramón Miranda me miró movió la cabeza seguía con su cara de bobo intentando hacer reír el resto de los presos que ya estaban adoloridos en el pasillo mejor tuviéramos vagina dijo mientras se llevaba las manos a los testículos al menos disfrutaríamos que nos metieran el cotonete el guardia empujó a Ramón Miranda que era el último preso en la fila este volteó a verlo en altitud de desafío el guardia paró en seco él lo retó con la mirada luego afloró la sonrisa tonta oficial le dijo siento que me van a violar pero por lo menos muérdame las orejitas la risa de todos los presos fue explosiva contrastó con la furia contenida en el rostro del guardia quien no atinaba a decir nada ante las carcajadas que los laceraban pero tras unos instantes respondió si me gustaría si me gustaras te cogí aquí mismo pero estás muy feo cabrón desde adentro se escucharon los gritos entre insolentes y burlescos de Ramón Miranda nadie se pudo sustraer de la posibilidad de que el preso corría alrededor del cubículo médico mientras la bruja blanca intentaba cazarlo los gritos de pavor por la aguja eran tan ridículos que no dejaban de sacar carcajadas a los presos que ya esperábamos el regreso a nuestras celdas tres días después Miranda pudo continuar con la historia de Amado Carrillo la práctica continuó de celda a celda aunque era reservado con sus historias pienso que aceptó narrarla empujado por el largo letargo de la tarde que en la cárcel mata de aburrimiento me habló desde su celda para que me acercara a la reja brinqué de mi cama de piedra échale mi Ramoncito soy todo oídos le dije el patrón dijo en clave para que los otros presos no supieran el rumbo de la práctica tenía miedo pocas veces lo miró así según me contó si algo le daba a favor era la cárcel y no era para menos su experiencia en la prisión fue terrible a Amado Carrillo lo golpearon salvajemente unos presos pagados por los hermanos Arellano Félix quienes querían el control que ya tenía en el norte de Sinaloa al patrón me contó Ramón Miranda a Amado Carrillo lo detuvieron en un bautizo la tarde del 27 de junio de 1989 en un rancho cerca de Badiraguato en esa fiesta estaba también el Chapo los soldados lo agarraron por una confusión el pitazo le llegó de los hermanos Arellano Félix que ya tenían una guerra contra el Chapo iban por él pero Guzmán se les escapó media hora antes de que llegaran los soldados se alcanzó a despedir del señor de los cielos y le informó que ya venían los soldados que se fuera rápido pero Amado Carrillo solo se rió y encogió los hombros el jefe estaba seguro de que los soldados no podían hacerle nada por su buena relación con algunos mandos de la zona militar que ya eran sus amigos por eso el patrón dejó la cárcel un año después le integraron mal la averiguación y le dieron la posibilidad de que un juez lo declarara libre a causa de faltas al debido proceso apenas había iniciado la historia Ramón Miranda los presos ya estábamos apeñados en la reja de las celdas también querían escapar de las horas largas otros presos que se quedaban ahí esperando en el pasillo se podía ver la sombra de los reos en la pared eso animó al narrador Ramón Miranda pero fue la voz de Carlos Rosales la que terminó por ponerlo en el centro de la atención de todos los presos y de quién estamos hablando Ramoncito preguntó el michoacano desde su celda le estoy contando a Lemus sobre Amado Carrillo un señorón ni respetos para el hombre comentó Rosales la mayoría de los presos guardaron silencio y siguieron atentos a la charla casi todos los que estábamos en ese pasillo todos los que estaban perdón casi todos los que estaban en ese pasillo eran miembros del cártel del Golfo que no simpatizaban con el jefe de sus rivales de Juárez aún así Ramón Miranda ya sin la intención de hablar en clave siguió contando la historia del señor de los cielos nadie lo interrumpió seguramente fue el fue el peso de Carlos Rosales el que hizo que el resto de los reos se mantuvieran en silencio y dejaran hablar en serio al que siempre los divertía con sus ocurrencias yo creo que fue el miedo a caer de nueva cuenta a la cárcel lo que hizo que don Amado Carrillo tomara la decisión de fingir su muerte según contó Ramón Miranda porque además de la golpiza que recibió de unos integrantes del cártel del Golfo y del cártel de los Arellano Félix recibió la amenaza de que lo matarían en la cárcel él sabía que lo querían asesinar estaba seguro de que si caía de nueva cuenta en una prisión lo más seguro es que no saliera vivo don Amado Carrillo no fue a dar de inmediato a una cárcel del Distrito Federal donde se le hubiera complicado el proceso lo encerraron en la cárcel estatal del Guamuchilito en Sinaloa donde estaba prácticamente en libertad porque tenía todo lo que deseaba después de la golpiza que le propinaron y las amenazas de muerte recibidas fue el Chapo quien buscó la forma de protegerlo dentro de la cárcel mandó a prisión a 12 de sus hombres más entrones para que lo protegieran y aunque después lo internaron en el reclusorio sur fue para su mayor seguridad con su poder económico pudo librar pronto su proceso según contó Ramón Miranda él fue el encargado de juntar 10 millones de dólares para hacerlos llegar al fiscal Javier Coello Trejo que solo dejó que el agente del Ministerio Público cometiera algunos errores para que un juez decretara la libertad de Amado Carrillo el abogado del Señor de los Cielos Alfredo Andrade Bojorges lo puso de nuevo en circulación el 9 de junio de 1990 a partir de esa fecha Amado Carrillo decidió cambiar su nombre le ordenó a su abogado que le buscara una nueva personalidad públicamente dejó de ser Amado Carrillo Fuentes para convertirse en el nombre de Juan Carlos Barrón Ortiz un empresario supuestamente dedicado a los aerotaxis su fachada era la empresa Taxi Aéreo del Centro Norte radicada en Torreón Coahuila la historia que Ramón Miranda estuvo contando en el pasillo de castigo nos tuvo al borde de la celda durante muchos meses como casi todos los presos era un buen narrador a diferencia de la rana que era especialista en los cambios de tono y expresiones coloridas Miranda sabía llevar el clima a sus escuchas le gustaba dejar en suspenso las pláticas cualquier cosa era motivo para un permítanme ahora continúo a veces hacía pausas a propósito no se ocupaban en nada pero dejaba la narración en la parte más emocionante que se estaba dando luego retornaba con más brillos en esos días en los que estuvo contando la historia del Señor de los Cielos dejaba la plática a la mitad y se dedicaba a escribir algunas cartas mientras todos los presos nos dábamos un tiempo para comentar el tema ya Ramoncito ya Ramoncito le gritaba Carlos Rosales no nos tenga en vilo siga que ya me emocionó la novela del Señor de los Cielos Ramón Miranda se reía yo imaginaba que se sentía entre avergonzado y emocionado por la forma en que la concurrencia lo aclamaba con tal de que regresara a la narración ya voy solo estoy atendiendo unas llamadas y firmando unos cheques que necesito mandar al banco bromeaba después regresaba a la puerta de su celda y se limpiaba la garganta con un agudo carraspeo que era la primera llamada de su auditorio hacia una pausa larga luego otro carraspeo y cuando todo el pasillo estaba listo para escuchar se lanzaba como al escenario donde sabía conducir a sus oyentes por todos los estados del ánimo le decía que Amado Carrillo era hábil seguía con sus historias tal vez imaginarias sus nexos y conexiones siempre estuvieron en el primer círculo de la presidencia Amado Carrillo según Ramón Miranda era amigo de Carlos Salinas de Gortari cuando este fue mandatario y él decía que fue testigo de un encuentro que se llevó a cabo en La Habana incluso Ramón fue el que le preparó el viaje a la isla para que pudiera verse con Salinas de Gortari ¿de qué hablaron? le pregunté no comas ansias reportero me fustigó amablemente Carlos Rosales deje que nos platique cómo él lo tiene pensado gracias don Carlos agradeció el gesto Ramón Miranda les decía don Amado tenía contacto con el presidente Salinas eso lo consiguió después de salir de la cárcel pero no sólo amplió su relación con funcionarios federales también con embajadores de varios países fue Raúl Salinas de Gortari el que lo metió a la política exterior gracias a Raúl fue que don Amado Carrillo gozaba de total inmunidad en Chile por eso cuando sentía que sus enemigos iban por él lo primero que hacía era tomar un avión y perderse en Santiago de Chile a veces se paseaba por Buenos Aires y Caracas nada lo hacía más feliz que viajar a los países del sur donde decía que le daban ganas de comprarlos ¿por qué Amado Carrillo con toda la amabilidad y educación que tenía? ah no perdón esto es pregunta es aseveración porque Amado Carrillo según decía Ramón Miranda porque Amado Carrillo con toda la amabilidad y educación que tenía también le gustaba de vez en cuando bromear su guasa preferida era contar que él había cortado el ombligo a balazos y que todavía le olía pólvora y cómo no iba a decir eso si su padrino de bautizo fue nada más y nada menos que su tío Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto él lo bautizó en diciembre de 1956 en una casa de elegido de El Guamuchilito en Sinaloa donde creció y se hizo consciente de sus habilidades para los negocios de narcotráfico ¿pero qué tiene que ver Don Ernesto Fonseca Carrillo? preguntó Rosales no encuentro la relación entre la pólvora del ombligo y el padrino me ha de dispensar Ramoncito le dijo ¿platicaba Don Armado? volvió a retomar Ramón Fuentes platicaba Don Amado que el día de su bautizo el padrino su padrino Don Neto lanzó una ráfaga de metralleta al aire el niño lloró y Don Neto ordenó a la banda que tocaran la canción La Bala Perdida la que finalmente tranquilizó al bautizado pero antes déjenme decirles explicó Miranda porque me quedó bailando en la cabeza la idea de la relación de Gutiérrez Rebollo con Amado ellos eran amigos hasta el extremo se tenían lealtad y mucho respeto según dijo este narcotraficante ahí el que la regó fue el chofer del general una persona de nombre Juan Galván Lara que luego declaró contra el general y se volvió testigo protegido del gobierno federal después supe que Galván Lara el chofer de Jesús Gutiérrez Rebollo era un agente de los hermanos Arellano Félix él fue el que hizo las grabaciones que fueron presentadas como prueba reina en el caso del proceso de Gutiérrez Rebollo en la reunión estaban presentes el general su chofer una escolta y dos hombres de confianza de Amado Carrillo la cita fue en el rancho La Aurora en el ejido del Guamuchilito Sinaloa y hablaron supuestamente de negocios Amado Carrillo le pasó información para que incautara droga del Mayo Zambada fueron casi dos toneladas de cocaína las que Amado Carrillo puso en manos del general Gutiérrez Rebollo la droga permanecía al bordo del barco Viva Sinaloa atracado en el puerto de Mazatlán ya lista para hacerla llegar al cártel de Tijuana el general el general Gutiérrez Rebollo pudo ir escalando en su prestigio como implacable combatiente contra el narcotráfico a final de cuentas eso valió para que fuera nombrado director del Instituto Nacional de Combate a las Drogas durante el gobierno de Ernesto Zedillo y es que desde mediados de la década de los 80 cuando Gutiérrez Rebollo era jefe de la zona militar de Morelos ya estaba dando duros golpes al narcotráfico el general dio sus golpes más importantes como jefe de zona militar de San Luis Potosí de Jalisco y de Sinaloa donde tenían presencia organizaciones cercanas a Amado Carrillo el general Gutiérrez Rebollo finalmente fue traicionado por el Estado fue encarcelado fue apresado y procesado el 2 de febrero de 1997 bajo los cargos de soborno asociación delictuosa obstrucción de la justicia y apoyo al tráfico de cocaína todos ficticios fue detenido en las propias instalaciones del Instituto Nacional de Combate a las Drogas en la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional fue internado por decisión presidencial primero en la cárcel federal de mediana seguridad de Tepic Nayarit y después en la cárcel federal del antiplano en el Estado de México inicialmente el general Gutiérrez Rebollo fue sentenciado a 31 años de prisión 10 meses y 5 días pero tras una revisión de la sentencia se le aumentó la pena a 40 años de cárcel y una multa de más de 24 millones 700 mil pesos durante su estancia en prisión se le acumularon 14 procesos penales de los que recibió sentencia condenatoria solamente por dos los otros 12 no se les pudo demostrar la responsabilidad en los hechos señalados y fue absuelto el 14 de abril del 2008 logró un amparo para conservar su grado de general durante su condena lo ganó le fue restituido su rango militar pero la sentencia no sufrió modificación Gutiérrez Rebollo murió el 19 de diciembre del 2013 a los 78 años en un hospital militar donde estaba internado desde el día 3 de diciembre del 2011 el día anterior a su muerte un juez le otorgó por su devastado estado de salud el beneficio de cumplir el resto de su sentencia en su domicilio los restos del general fueron depositados en su pueblo natal Ponacatepec Morelos en donde descansa al lado de su padre Jesús Gutiérrez Cardoso diputado del Congreso Constituyente del Estado pero nos iba a contar sobre el cambio de rostro de Amado Carrillo intenté redirigir la narración ah que pinche lemos no le acabo de decir que no coma ansias porque lo que va a terminar comiendo va a ser verga comentó Miranda la risa de la audiencia fue un aliciente para que el diminuto hombrecillo siguiera con la historia desde su celda a veces soltaba chascarrillos para sacar a su audiencia del marasmo y en otras ocasiones lo lanzaba para darse tiempo de acomodar sus ideas su mente era ágil cuando se emocionaba con la plática confundía sus palabras su pensamiento iba más rápido que su boca cuando sus confusiones ya eran muchas y muy evidentes hacía una pausa a través de una broma al bueno sígale Ramoncito lo invitó Carlos Rosales el más emocionado con el relato gracias don Carlos les decía continuó Ramón don Amado Carrillo era muy hábil pensaba las cosas dos veces antes de hacerlas nunca supe de una decisión arrebatada siempre estaba calculando las opciones que tenía y las consecuencias que había lo único que lo hacía perder la razón como ya les dije eran las mujeres tenía ese complejo de sentirse feo que le había quedado de la experiencia con su primera novia por eso en cada conquista recurría a lo que acuden todos los hombres feos a su dinero le gustaba regalar joyas así fue como estrechó relaciones con el collero de los narcos Tomás Colza McGregor era el que vendía las piezas más exclusivas de México todos sus lotes de joya eran importados la mayoría las traía de Nueva York y eso le daba un valor extra a cada pieza Amado Carrillo le compraba millones de dólares al mes en joyas a veces era para hacer regalos a sus más allegados pero otras era por su puro orgullo cuando sabía que otro jefe del narco había comprado X cantidad de joyas Amado Carrillo alzaba la oferta y pedía lotes por el doble era una pugna de honor a la que a la que ningún jefe se podía sustraer el más contento con esa situación era Tomás Colza por el joyero Don Amado Carrillo conoció a muchos agentes de la Dirección Federal de Seguridad según dijo Ramón que también eran compradores de las joyas de importación uno de ellos era Rafael Aguilar Guajardo se convirtió en el hombre de sus confianzas para mantener sus conexiones con los políticos del gobierno federal a través de Aguilar Guajardo le hacían llegar millones de dólares a Fernando Gutiérrez Barrios el secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Cortáñez pero aquella amistad no duró mucho Amado Carrillo descubrió que el comandante Aguilar Guajardo le estaba ordeñando los envíos de dinero que destinaba al pago de sobornos para los jefes políticos a cambio de protección el señor de los cielos era un hombre bueno pero no dejado por eso citó a Aguilar Guajardo en un restaurante de Ciudad Juárez para que le diera una explicación de lo que estaba pasando con su dinero se sentaron a comer en el rodeo y estuvieron sentados ahí como media hora en la reunión también estaba el joyero Colza que se había quejado con Carrillo de que Aguilar Guajardo solo le entregó tres millones de los cinco que le había pedido prestados al jefe del cártel de Juárez la plática entre Aguilar Guajardo y Amado Carrillo fue subiendo de tono comenzaron a discutir Aguilar era violento explotaba la primera Amado era más paciente por eso no se hizo nada cuando Aguilar Guajardo le dio una bofetada para finalizar la discusión Amado Carrillo no dijo nada ni dejó que sus escoltas sacaran sus armas en el lugar había comensales y prefirió no matarse en público se levantó de la mesa y se encaminó a la puerta Conza salió también con la cabeza agachada detrás del señor de los cielos la venganza vino después el 2 de abril de 1993 el comandante Rafael Aguilar Guajardo fue ejecutado en la ciudad de Cancún a donde fue adscrito tras el incidente un comando armado lo acribilló cuando pasaba por una de las zonas turísticas del lugar sobre su cadáver los sicarios dejaron un anillo de diamantes y una cadena de oro que Amado Carrillo le había comprado semanas antes de la disputa para entregárselo el día de su cumpleaños está cabrón comentó Carlos Rosales en el pasillo reinaba un silencio de funeral todos los presos seguíamos proyectando la escena de aquella historia en nuestras cabezas los resuellos de Ramón Miranda era lo único que rompía la calma la calma pesada que se había creado en aquel pasillo estás tomando nota reportero me dijo Miranda lo estoy entendiendo que es mejor le contesté anote bien lo que le estoy platicando porque esto no lo va a volver a escuchar en ninguna parte seguro que sí Ramoncito respondí sí anótele ya ve que los reporteros son medio medio pendejos todo lo cuentan al revés los siguientes dos días fueron de silencio nos tocó una de esas guardias que llamábamos perras porque los oficiales no nos dejaban tranquilos siempre estaban sobre nosotros no había nada que les gustara si estábamos hablando entraban los oficiales del pasillo y nos callaban si estábamos quietos entraban para levantarnos de nuestras camas y obligarnos a que nos pusiéramos en movimiento dentro de la celda por eso Ramón Miranda optó por dejar en suspenso la narración que no que nos entretenía tanto en esa guardia estaba el comandante Tizoc que parecía enojado con la vida la historia del señor de los cielos se reanudó hasta que concluyó el turno doble de aquellos encarnizados oficiales Miranda rompió el silencio desde el fondo de su celda como en esa ocasión la guardia era relajada se dio el lujo de hacer la narración acostado en su cama les decía que don Armando tenía miedo de regresar a prisión le aterraba la sola idea de que eso ocurriera y que no de todos los que estamos aquí Tercio Rosales estoy seguro de que cualquiera de los que ya hemos estado en Cana haría lo que fuera para no volver a pisar esta parte de limpia sin duda dijo Miranda y volvió a la historia el señor de los cielos sabía que su regreso a la cárcel era solo cuestión de tiempo no solo el gobierno federal estaba interesado en su detención también muchos de sus enemigos estaban tratando de ubicarlo para informárselo al ejército con la detención del general Rebollo se terminaba la posibilidad de seguir moviéndose con la libertad de hasta entonces por eso buscó el contacto que tenía en la área la primera oferta para hacerse testigo protegido en Estados Unidos con un plan para cambiar de personalidad con el fin de que el gobierno mexicano lo dejara de buscar le había llegado del director administrativo de la DEA Jim Milford él fue el primero en ofrecerle el respaldo del gobierno estadounidense a cambio de que señalara el paradero y actividades de los principales capos de la droga del país ya había pasado más de 10 años del asesinato de Enrique Camarena atribuido a Rafael Carlos Quintero quien ya había sido detenido pero el gobierno de Estados Unidos aún estaba inquieto la DEA necesitaba asestar un golpe mayor a los señores de las drogas en México a la detención del general Gutiérrez Rebollo también se sumó el paso del collero Tomás Colsa McGregor a la PGR como testigo protegido eso inclinó la balanza hacia la decisión de Amado Carrillo para acogerse a los beneficios que le estaba otorgando el gobierno de Estados Unidos Colsa conocía a la perfección los movimientos de Amado y no iba a tener el menor de los empachos en delatarlo y aunque un día de buenas a primeras Colsa renunció a la condición de testigo protegido ya había declarado lo suficiente para que se le siguiera de cerca la pista al señor de los cielos con esas declaraciones la PGR pudo integrar 12 averiguaciones previas contra Amado Carrillo las que se sumaron a las 16 que se le seguían en Estados Unidos estaba entre los 10 fugitivos más buscados del FBI y eso era lo que verdaderamente tenía nervioso Amado por eso tomó la decisión de transformarse que solamente le comentó a Tafish y algunos de sus familiares más cercanos dentro del cártel nadie más conoció la decisión de su jefe el 3 de julio de 1997 se organizó el operativo para llevarlo a la clínica Santa Mónica en el Distrito Federal o en la Ciudad de México se registró con el nombre de Antonio Flores Montes lo recibió en la puerta el doctor Ricardo Reyes Rincón quien le hizo los preparativos para internarlo como un paciente que se practicaría una cirugía estética se le internó en la habitación 407 en el expediente se dijo que le harían una reducción de pómulos y una liposucción la gente más cercana Amado Carrillo estaba segura de que se trataba de una cirugía de esas que le gustaba hacerse por el puro gusto de verse mejor antes de ingresar al hospital Amado Carrillo dejó en orden algunos pendientes económicos urgentes pidió que se le hicieran movimientos millonarios hacia diversas cuentas a primeras horas del día lo recordaba Ramón Miranda lo recuerdo porque dijo esa noche me la pasé trabajando movilicé a mis ejecutivos bancarios para que hicieran las transferencias como se habían indicado creo que esa noche moví cerca de 5 mil millones de pesos lo que fue posible con la ayuda de algunos funcionarios de primer nivel de Banamex la mayoría de las cuentas destino fueron de los hermanos hermanas y madre de Amado Carrillo lo que luego supe según Ramón Miranda fue que Amado Carrillo abandonó el hospital 3 horas después pero no fueron por él sus hombres de confianza supe por una persona que no puedo nombrar que hasta el hospital llegaron 5 hombres vestidos con traje todos eran estadounidenses Amado Carrillo los conoció porque ordenó a los 13 hombres que lo cuidaban adentro y las inmediaciones del hospital que se retiraran y dejaran la vigilancia a cargo de los 5 que habían llegado nadie cuestionó las instrucciones Amado Carrillo salió caminando acompañado de los estadounidenses abordaron una camioneta negra y se perdieron por las calles de la Ciudad de México lo que luego supe según Ramón Miranda fue que los 3 médicos que estarían a cargo de la operación programada Ricardo Reyes Rincón Jaime Godoy y Carlos Humberto Ávila también desaparecieron nadie supo de ellos en los días siguientes la mañana del 4 de julio todo fue silencio entre los hombres que trabajábamos para el cártel de Juárez contó Miranda Tafish fue el primero en enterarse de la muerte de Amado Carrillo él notificó a todos los que estuvieron a su alcance incluida la familia del jefe les dijo lo que oficialmente se asentó en el acta de defunción que Amado Carrillo no había soportado la anestesia y en consecuencia habría sufrido un infarto cardíaco la consternación nos pegó a todos muchos lloramos dijo Ramón porque don Amado era un hombre bueno pero de quién era entonces el cuerpo que se presentó como el de Amado Carrillo pregunté inoportuno como siempre Miranda me contestó con un grado menos de enojo que la vez pasada ah que reportero no ha entendido nada claro que el cuerpo fue llevado por los hombres que lo sacaron en la madrugada yo creo que estaba muerto desde hacía días porque cuando lo pude ver ya tenía un alto grado de descomposición los que se llevaron a Amado Carrillo fueron los que organizaron todo para aparentar su muerte déjenme decirles que durante un tiempo principalmente en los últimos dos años antes de su muerte Amado Carrillo se le metió en la cabeza buscarse un doble en varias ocasiones comentó en reuniones privadas que si alguien sabía de un hombre que se pareciera a él se lo llevaran al principio pensamos que bromeaba que lo hacía por la vanidad de verse reflejado en otra persona también bromeamos con que un hombre tan guapo no era fácil de encontrar Amado Carrillo festejaba las ocurrencias de la gente de su mayor confianza siempre con carcajadas y disparando dólares por un lado y por otro después comenzamos a sospechar que la insistente búsqueda de alguien que se le pareciera era por una estrategia de seguridad pensamos que pretendía enviar al doble como señuelo en algunas ocasiones y operaciones de riesgo Roberto uno de sus escoltas por ir tras la compensación económica que ofrecía Amado Carrillo para quien le llevara un hombre parecido a él le presentó a una persona era un comandante de la policía judicial del distrito federal se llamaba José Luis Rodríguez y le decían el chiquilín no se parecía mucho pero Amado Carrillo le entregó a Roberto tres mil dólares en su mano desde entonces se veía con frecuencia al chiquilín en Juárez cuando Amado Carrillo lo mandaba a llamar después ya nadie supo de él desapareció un mes antes de que Amado entrara al hospital de Santa Mónica el cuerpo que luego se presentó como el de Señor de los Cielos pudo ser el del comandante José Luis Rodríguez aunque a veces pienso decía Ramón que los estadounidenses si lo encontraron no sé si vivo o muerto un hombre que se pareciera a él aunque ya viéndolo a detalle a mí no me pareció el cuerpo del que se presentó en los periódicos y en la televisión no tenían ningún parecido con él pero los primeros en decir que si se trataba de Amado Carrillo fueron los de la DEA ellos fueron los primeros en llegar al hospital aún sin que nadie supiera de la supuesta muerte de Amado Carrillo llegaron para verificar si el cuerpo era el del Señor de los Cielos le hicieron los exámenes correspondientes y luego salieron a decir a los medios de comunicación que efectivamente los restos eran de Amado Carrillo Fuentes después la PGR se limitó a corroborar lo que dijo la DEA el cuerpo de Antonio Flores Martínez de 42 años como se registró Amado Carrillo a su ingreso al hospital fue reclamado por su madre la señora Aurora Fuentes de Carrillo que acudió en compañía de sus hijas Bertalicia y Luz Bartola el cuerpo fue trasladado casi 6 días después hasta el domicilio de la familia Carrillo Fuentes en el ejido El Guamuchilito en el municipio de Nabolato en Sinaloa donde fue resguardado por más de 360 policías entre federales y estatales así como elementos del ejército de ahí se lo llevaron al panteón y a poco todos se quedaron quietos sabiendo que ya había muerto Amado preguntó Carlos Rosales haciendo ver que no le cuadraba bien la historia claro que no se lanzó de nuevo Miranda al principio todos los mandos del cártel de Juárez pensaron que había sido un accidente durante la operación pero en la primera reunión que tuvieron los familiares del patrón para ver quién se iba a quedar al frente de la organización comenzaron a surgir las sospechas Vicente Carrillo Fuentes era el más insistente en que su hermano no había muerto así nada más sospechaba que lo habían asesinado dijo que iba a hacer una investigación para dar con los responsables y que lo iba a vengar al frente de la organización quedaron Rodolfo Vicente y Angélica Carrillo Fuentes ellos fueron apoyados por Ismael el Mayo Zambada y su socio Joaquín el Chapo Guzmán las investigaciones sobre la muerte de Amado Carrillo dejaron cientos de muertos en el mismo cártel de Juárez su hermano Vicente era muy desconfiado comenzó a dudar de la lealtad de muchos hombres que hubieran dado la vida por Don Amado no entendió que todos lo queríamos dijo Ramoncito Miranda Don Vicente hizo su propia investigación y con base en el dicho de un agente de la PGR creyó confirmar que a su hermano lo habían matado el policía federal le dijo la versión oficial que Amado Carrillo había fallecido de un infarto cardíaco como resultado de una mezcla de medicamentos incompatibles pues le suministraron un sedante cuando en su sangre todavía había altos niveles de anestesia y eso le causó el paro cardíaco entonces Vicente Carrillo no tuvo piedad mandó buscar a los tres médicos que habían atendido a su hermano los mantuvo secuestrados por casi dos semanas los torturaron para que dijeran quién les había pagado para ejecutar a Amado Carrillo los tres doctores nunca dijeron nada finalmente ordenó que los mataran ordenó que a dos de ellos los quemaran vivos y al tercero lo destazaron sus cuerpos fueron metidos centavos que luego mandó tirar sobre la autopista México Acapulco perdón México Acapulco aun cuando en el pasillo de castigados casi todos ya sabíamos lo que era matar todos ya sabían perdón aun cuando en el pasillo de castigados ya casi todos sabían lo que era matar nadie pudo dejar de emitir un sentimiento de sorpresa Ramón Miranda guardó silencio a la espera de que cada quien se tragara su conmoción solo se escuchaba la respiración agitada de algunos que mostraban una extraña y extrema emoción por lo escuchado nadie se atrevía a romper el silencio en espera de que siguiera la narración Miranda supo que tenía su auditorio en donde deseaba y lo llevó a donde él quería pero no se preocupen dijo con un gesto de compasión los tres médicos Jaime Godoy Ricardo Reyes Rincón y Carlos Humberto Ávila tenían antecedentes penales la PGR los había procesado antes por mala práctica médica tras la muerte de Amado Carrillo se le siguió una averiguación previa penal por el delito de homicidio calificado al haber utilizado narcóticos prohibidos en su profesión no sabe cómo me quita un peso de encima intervino irónicamente Carlos Rosales el resto del pasillo estalló en una risa que evidenció la emoción acumulada que de esa forma encontró una salida algunos presos aplaudieron a Rosales no por la ocurrencia sino porque estaban seguros de que si no hubiera soltado la risa habrían tenido que soltar el llanto Ramón Miranda ignoró la euforia siguió contando la historia desde su punto de vista con todo lo que pude saber después dijo no hay duda alguna de que la muerte fingida de Amado fue tramada por la DEA y pienso que fue así porque fueron siempre los gringos los que más insistieron en autentificar su muerte a partir de exámenes practicados al cadáver que se presentó a los medios de comunicación fueron el director administrativo de la DEA Jim Milford y luego su director Tomás Constantín los primeros en decir que el cuerpo de aquel que se registró en el hospital Santa Mónica como Antonio Flores Montes era en realidad Amado Carrillo Fuentes que usaba el alias de Juan Carlos Barrón Ortiz para hacer sus movimientos lo que sí les aseguro es que si don Amado Carrillo no hubiera decidido irse a Estados Unidos dijo Ramón como testigo protegido de la DEA él habría hecho del narcotráfico la más grande empresa de que se tuviera memoria en México la habría llevado a niveles de organización similar a las de Estados Unidos y Europa donde las bandas del narcotráfico trabajan en plena armonía y no hay muertos y destazados como en nuestro país porque sus nexos con las esferas del poder eran tan altos y su visión era tan clara que ningún presidente de la república se hubiera opuesto al plan que desde los últimos días de 1996 estábamos quejando para presentarlo al gobierno federal ¿a poco ya tenía un plan para institucionalizar el narco? pregunté con el temor de que pareciera estúpido claro respondió Miranda pinche reportero ¿de quién cree usted que estamos hablando? ni más ni menos que del hombre más visionario en el negocio de las drogas ¿cuál era el plan? lo digo que no comas ansias esa vez no hubo risas todos estábamos concentrados tratando de cuadrar la historia en nuestras cabezas Miranda suspiró hizo una pausa como si intentara darse valor para seguir es la primera vez es la primera vez que digo lo que voy a contar según dijo Miranda juré sobre la vida de mis hijos que no iba a decir nunca lo que escuché en aquella reunión donde estuvo Amado Carrillo pero aquí estamos muertos en vida y creo que aquí ya no valen los juramentos de la calle así que aquí les voy un aplauso rompió el silencio del pasillo luego otra vez el silencio que invitaba al narrador a continuar una vez Amado Carrillo me mandó llamar para ordenarme unos movimientos de dinero me hizo entrar a la sala en donde platicaba con un militar yo sabía que sus reuniones eran para tratar secretos de estado y por eso me frené en cuanto lo vi platicando pero Amado Carrillo me dijo que entrara y estaba tan concentrado en la charla que pareció olvidarse de mi presencia el militar no dijo nada solo me miró desde atrás desde sus grandes lentes y siguió escuchando al jefe del cártel de Juárez yo me quería desaparecer por lo incómodo de aquella situación pero me quedé de pie al lado de don Amado donde estaba sentado con un trago de whisky y una pierna cruzada ahí escuché que el patrón le estaba comunicando a un general un mensaje para el procurador de justicia el secretario de gobernación y el presidente de la república él ponía en juego su fortuna de más de 16 mil millones de dólares si el presidente lo quería podía tomarla pero que le diera la oportunidad de modificar la imagen del narcotráfico Amado Carrillo le mandaba decir a través de un general al presidente de la república que estaba dispuesto a comenzar de cero con sus cuentas bancarias pero con la propuesta que estaba haciendo en menos de dos años volvería a tener otros 16 mil millones de dólares no quería el pastel para él solo sino compartirlo con funcionarios federales pero cuál era el plan que proponía volvía a dirigir a redirigir la plática era muy simple quería colaborar con el gobierno federal a través de la secretaría de la defensa nacional para terminar con el narcotráfico desorganizado y evitar que surgieran nuevos grupos nuevos cárteles de las drogas propuso que estos cárteles dialogaran para actuar como empresarios y no como grupos de delincuentes también ofreció que no permitiría el comercio de drogas en suelo mexicano que toda la droga producida en México se mandaría directamente a Estados Unidos y Europa para que ingresaran dólares al país y la economía nacional mejorara además de que ninguna organización del narcotráfico pelearía contra las fuerzas federales a cambio de que fuera escuchado su plan para terminar con el problema de la violencia por el narcotráfico Carrillo Fuentes estaba ofreciendo 200 millones de dólares el dinero se entregaría cuando lo dispusieran el presidente de la república me había mandado llamar para indicarme a dónde y cuándo transferir el dinero al mencionar la suma que entregaría al gobierno federal Amado Carrillo se dio cuenta de que yo estaba presente volteó a verme como si hubiera hecho una travesura y sonrió se cogió de hombros miró al general que ya estaba de pie y se retiró ahí fue donde terminó la historia de este encuentro del general de Amado Carrillo y de un preso que contaba estas historias en sus noches de desvelo en la cárcel de Puente Grande esa es la historia me pasé poquito esa es la historia del general ya Mago está bostezando esa es la historia que les quería platicar hoy está poquito larga pero creo que es interesante tomar esa esa referencia antes de de irme déjeme déjeme terminar de leer estos mensajes que tengo aquí para no dejarlos este pues por supuesto darle la debida atención a la gente que está que está escribiendo dice Atilano Tiago Harper Collins es una de las publishers de las editoriales más grandes del mundo si la presión está tan fuerte para que Harper Collins se someta es que si están empujando fuerte así es mi querido Atilano Tiago yo también pienso volviendo al tema y perdón que saca de la de la práctica en la que estábamos volviendo al tema si la censura ha llegado a Harper Collins de qué tamaño estamos hablando que es el poder de estos cabrones que nos quieren callar Joel Morones dice saludos no leemos gracias dice Julieta Rivera cerrarán es editorial no solo eres tú es para todos los autores de ella no culpes a la 4T que no tiene nada que ver lo mismo les pasa Paes Varela Álvaro Delgado Paco Cruz Temoris Greco etcétera etcétera ya salió una defensora gracias dice Maestro Lemus dice GGG73 Galvez Maestro Lemus en qué librerías es posible encontrarlos pues fácilmente las puedes pedir todas por Amazon los libros que van a dejar de circular míos de Harper en Amazon en Gandhi en Gombil en este en el sótano en el péndulo hay otra hay otra hay otra en Libres Hidalgo también ahí los encuentras dice Margarita todavía están en el sótano y Gandhi córranle gracias Mago dice Olga Ponce si queremos proteger al maestro Lemus apoyemos con un peso cada uno ayudaría a pagarle protección privada yo me apunto yo me apunto con el primero gracias doña Olga Ponce gracias gracias de veras Montserrat CR dice pero que se dé cuenta el presidente que si nos informamos que si nos informamos y que si no hay solución con el tema de su seguridad no hay voto para Morena soy Chaira pero no pendeja gracias Montserrat qué valor qué valor gracias dice Hortensia Olvera que le agradezco también el apoyo dice aquí van los míos gracias doña Hortensia Olvera también puro dice super etiqueta y también manda gracias mi querido puro Michelle Ada dice vamos a salir de esta todos juntos y oremos va a ver que sí yo estoy seguro que sí Michelle Ada voy a salir junto con esta audiencia que tengo y que me da mucha fuerza por supuesto Rendón Rendón dice aquí van los míos gracias mi querido Rendón Rendón y acabo de ordenar cinco de sus libros ánimo hermano y aquí en North Carolina tienes tu pobre casa aquí lo espero nos vamos a ver por allá mi querido Rendón Rendón pero no en el exilio nos vamos a ir nada más de vacaciones allá quiero conocer el norte de Carolina dicen que está que está bonito gracias mi querido Rendón Rendón te mando un abrazo con cariño dice Miguel Maceda Lemus eso de Amado Carrillo nos quisieron dar a tragar ese cuento pero todo mundo sabe que lo tiene el gobierno de Estados Unidos bien protegido claro es lo que plantea Ramón Miranda mi querido muy Kusanagi que le agradezco tanta generosidad dice déjome apoyo al periodista más valiente del mundo muchas muchos que lo queremos y que nos preocupamos por usted maestro ya vio que cinco planas apareció en Twitter el pobre espera trasplante de cerebro sí ya lo vi ya lo vi gracias muy Kusanagi gracias por la chinga que le pusiste también con la propuesta de cambiar el cerebro gracias porque si necesita cinco planas Solís necesita que le cambien el cerebro gracias muy Kusanagi te lo agradezco de corazón ay se me hace un pinche nudo en la garganta muy Kusanagi gracias por sus aportaciones y gracias por tu cariño sobre todo y tu apoyo de veras se queda en el corazón esto Rayo Macuín dice miembros permanentes una persona representante una de PGR una de Secretaría de Relaciones una de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad una de CNDH y cuatro del Consejo Consultivo esos son los miembros permanentes del mecanismo de protección y por supuesto las el nomás nomás se las dejo para que van de qué tamaño dentro del mecanismo el que votó para que me quitaran las medidas cautelares de protección se llama Jesús Robles Malof dicen que es periodista nunca lo había escuchado nunca lo había escuchado pero dicen que es periodista y que anda a veces ahí también tirando tinta pero él votó a favor de que me quitaran las medidas de protección y él es y fíjense y él es el titular de la unidad de investigación de agravios a periodistas de ese tamaño de ese tamaño la pinche inoperancia en México con este tipo de funcionarios mierdas que tienen ahora bueno vámonos mi querida maestra en la plaza me rompe el corazón mi super etiqueta dice gracias doña doña en la plaza de veras no hombre gracias Angie Cruz mi querido maestro qué pena que usted tenga que pasar por esto solo por decir la verdad mi solidaridad con usted gracias mi querida Angie Cruz gracias dice Anabel Jiménez Escamilla los niños y adultos que mataría que matarín el domingo pasado en Alto Tonilco de Tula en Hidalgo tiene relación con el crimen organizado no sé si es el caso Anabel no sé pero lo investigo lo investigo no sé no sé el del caso de que hablas de los niños que mataron en el pasado domingo en Alto Tonilco en Tula se me fue a lo mejor cuando han metido en otros pedos se me fue pero lo investigo y te lo platico el lunes Michelle Torres todos a orar prender una vela por el maestro leemos por favor gracias gracias Michelle eso ayuda muchísimo muchísimo gracias Ela gracias por la super etiqueta Audrey Aram si eso es verdad deberíamos mandarle mínimo unos 100 por mes entre todos y pagarnos una seguridad para usted hay que traernos unos pinches colombianos para que le echen putazos a estos paleros gracias gracias Audrey de veras gracias tanto cariño gracias dice José Morones don Lemus acá tiene su casa en Estados Unidos un pueblo chico entre montañas muy verdes ah por supuesto hay que ir para allá con el querido José Morones voy a hacer fíjese que quiero aprovechar quiero aprovechar y quiero terminar mi libro este que estoy corrigiendo entregarlo y ir a descansar un rato un rato ya en esas montañas que dice mi querido José Morones nos dé la posibilidad gracias dice Jasuari alegría buenas tardes señor Lemus que Dios me lo bendiga siempre soy la señora Marta de Chiapas gracias doña Marta de Chiapas gracias le mando un abrazo con muchísimo cariño Beatriz Hernández dice pido oración a nuestro periodista Lemus y pedimos humildemente llegue a los oídos del presidente para que mande protección el presidente no escucha no escucha si no fuera yo el señor molécula porque cállate ya tendría todo pero bueno gracias mi querida Beatriz Hernández Dani de León dice bendecida tarde señor Lemus recuerde que la luz divina lo protege gracias y lo ha protegido desde siempre gracias ha pasado por otras saliendo siempre adelante con la guía del todopoderoso oremos por todos sin duda alguna miren él que está allá arriba yo tengo una fe increíble en mi Dios a lo mejor no es un Dios así como no es un viejito no no él él la fuerza del universo sé que está aquí con nosotros gracias dice dice irasema entonces Gutiérrez Rebollo inocente sí sí irasema Gutiérrez Rebollo no es el no lo ha presentado en la historia como un ser malo perverso pero hay más perverso es más perverso el fiscal actual el fiscal que es manero que Gutiérrez Rebollo tenemos que hacer justicia con este personaje porque no puede quedar a la luz de la historia como si hubiera traicionado a la nación al contrario él fue víctima y el verdadero traidor es Ernesto Cedillo Ponce de León gracias dice Hortensia volver a tu aportación a este canal es voluntaria si gustas apoyar el periodismo libre puedes hacer tu depósito y ahí pone aquí pone una una este ¿cómo se llama? una cuenta aquí está ahí está abajo lo que nos dice doña Hortensia volver a muchas gracias doña Hortensia gracias gracias dice Margarita aquí para sus solidarios apoyos queridos todos muchas gracias gracias Mago Ana Pérez Vélez dice he escuchado al hijo del general y platica la injusticia que sufrió no solo él sino toda su familia es que es una historia que necesito contar es una historia que necesito contar la historia de cómo la familia del general la esposa del general César Gutiérrez Priego su hijo cómo ellos padecieron la persecución del estado y es una historia que no se ha contado y que está oculta todavía y es lo que la quiero la quiero exponer públicamente para que se vea lo que es gracias mi querida Ana Pérez Vélez dice Eduardo Medrano hay periodistas a ver sufrió Eduardo Medrano dice hay periodistas tradicionales que aseguran que el general si estuvo involucrado en el narco se entiende al ser oposición es que no hay investigación mi querido Eduardo Medrano y ahorita hay un chingo hay mucha gente muchos comunicadores que ya se dicen conocedores del tema del narco pero que hablan porque hablan nada más porque tienen hocico para hablar pero no saben de investigación no tienen ni siquiera contacto no tienen un contacto con la historia real es lo que te digo y la historia se documenta en testimonios y en documentos gracias mi querido Eduardo Medrano dice para el gobierno los narcos son desechables y están a consideración del politiquillo que de momento Anaí Castelán te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo donde estés dice querido maestro un gusto saludarte desde AXOCHIAPAN Morelos le envío un correo electrónico le mando un abrazo a ver cuando se viene a echar unas asesinas de Yecapixtla si le quiere ya ando contestando ya vi tu correo Anaí Castelán ya vi tu correo y créeme que lo ando lo ando este ya ando contestándotelo tengo muchísimos correos que contestar porque afortunadamente he recibido mucha solidaridad de la gente pero Anaí Castelán te agradezco la oferta te agradezco infinitamente que me brindes la posibilidad de que ahí está un espacio donde vivir un lugar seguro te lo agradezco muchísimo saludame mucho a tu esposo por favor te mando me acuerdo a ti cada vez que veo el muñequito no es que no lo tengo aquí a la mano el muñequito que me regaló Anaí Castelán es como un retrato mío se los voy a presentar mañana el lunes el lunes se los presento aquí no lo tengo a la mano gracias Anaí Castelán estamos pendientes y por supuesto tenemos pendiente la asesina de Yecapixtla Locochón dice el cártel más peligroso en México es el cártel Gersmanero vieja generación y si el cártel Gersmanero vieja generación es el más peligroso gracias dice Alejandra Bravo Jesús si es cierto que encontraron a los cirujanos muertos en tambos si mi querida Alejandra Bravo así como lo escuchaste ahorita ahí los encontraron muertos en la autopista México-Acapulco Olga Ponce maestro leemos al zapatero al zapatero pendejo si le dieron la recompensa de los 3 millones de dólares creo que sí 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 ya se sí Hilario Tetatle buenas tardes maestro leemos saludos aquí lo voy escuchando desde el metro de la Ciudad de México gracias Hilario Tetatle un desmadre que ha de ver ahorita en el metro de la Ciudad de México creo que está lloviendo gracias Rocío Torres saludos maestro cuise mucho gracias por la super etiqueta gracias Michelada dice que feo que un narco ayude y no el gobierno que se dice quien espera de quien se espera la ayuda gracias Michelada lamentablemente México está al revés siempre José Morones dice que cobardes calentaron la plaza matando mujeres inocentes y eso se lo deben por supuesto al cártel del golfo ellos fueron los que prendieron el feminicidio en México gracias José Morones y sí cobardes completamente Neto B dice maestro haga un Patreon por ahí comparta sus libros y video para miembros por medio de Patreon puede generar ingresos y darle difusión a sus libros de manera digital derrumbemos los muros vamos a derrumbar los muros y me me pongo a estudiar a ver que es un Patreon lo estudio mi querido Neto B soy en alfabeta tecnológico pero lo estudio con mucho gusto dice Ina Plaza amigas amigos apoyen a Jesús leemos en Twitter gracias doña Ina dice Ellen Arrasola en Sambor tienen escondido el fiscal imperial que hubo es que así se las gastan hijo de Ina Plaza dice ya somos 23 mil 200 suscriptores muchas gracias a todos por su apoyo por hacer crecer este canal gracias mi querida Ina doña Hortensia Olvera también dice atención ciudadana segob.gob.mx este es el correo de la oficina de Adán Augusto escribamos nuestra petición gracias mucho me harían favor me harían mucho mucho favor si escriben a este correo que está poniendo aquí lo voy a poner que está poniendo porque si se me hace que que vale la pena esta esto si si me gustaría si pueden apoyarme en esto de escribir escribir en este a este correo para para escribir y que se haga sentir la solidaridad pues si y aquí está déjenme lo pongo aquí aparece abajo atención ciudadanas segob.gob.mx es el correo que nos está pasando mi querida Hortensia Olvera y dice ella a este correo de la oficina escribamos nuestra petición Adán Augusto quien me quiera echar la mano me ayudaría muchísimo por lo menos que sepa Adán Augusto que no toda la gente se traga las mentiras del gobierno y que también hay hay gente que quiere seguir este apoyándome para seguir haciendo periodismo gracias dice MR Calibán dice saludos a todos un abrazo al maestro leemos cuál es el libro que está leyendo el libro que estoy leyendo ahorita es este el de cara de diablo este es el libro bueno este es mi libro y este me gusta leerlo porque me gusta antes de dormir lo leo tantito pero estoy leyendo ahorita estoy leyendo este librazo lo voy a recomendar aunque es de ultra izquierda ultra derecha Agustín Laje la batalla cultural es el libro que estoy leyendo actualmente aquí voy es el libro que leo hoy pero es habla de las reflexiones críticas por una nueva derecha de cómo se está integrando la derecha está bueno para conocimiento está muy bien se lo recomiendo lean Agustín Laje es un es un escritor de derecha muy muy este muy muy puntiagudo muy incisivo con el pensamiento dice Sergio Olivares dice Sergio Olvera perdón Sergio Olvera Ramos que onda maestro leemos muy buenas tardes ya estamos aquí en primera fila escuchando su en vivo mi like número 333 yo tengo problemas visuales apunto con un audiolibro que hable de la M de manero ah de las mañas de las mañas de manero en cuanto esté el audiolibro mi querido Sergio Olvera te lo hago llegar sí sí sé que que tienes problemas este visuales pero eso no es impedimento para el conocimiento vamos a hacer eso gracias dice Magdalena González Martínez si o leemos HarperCollins está sacando de circulación los libros que son afines a la izquierda pues sí a lo mejor sí pero qué tiene de izquierda bueno son críticos más bien no sé es que está ahí rara la mezcla pero te sí entiendo bien eso Magdalena González Martínez gracias al final de cuentas es una una especie de censura pues cuise mucho dice Sergio Olvera Ramos cuise mucho de estos cazadores estaremos al pendiente saludos a todo el grupo Sergio Olvera servidor amigo y fan de este gran maestro gracias mi querido amigo gracias Sergio te mando un abrazo y mi agradecimiento Joel Corona dice siempre es un placer escuchar al maestro leemos y para mí es más placer que estés aquí mi hermano gracias Rodrigo García Márquez alguien tiene el pdf del libro saludos desde Perú lo buscamos mi querido mi querido Rodrigo García Márquez te lo haría llegar pero no llega el correo hasta Perú este ella me dice Margarita pídalo en Amazon please en Amazon yo creo que está más fácil en Amazon si no vemos la forma de hacerlo llegar Rodrigo García Márquez gracias Elena Razola dice por eso su hijo César Gutiérrez Pliego estudió abogacía para defender su padre y además déjeme decirle Elena Razola el hijo del general Gutiérrez Rebollo César Gutiérrez Pliego tengo conocimiento de que es de lo mejor es un gran abogado es un gran abogado pues bueno con persona es excelente a mí solamente me ha dispensado buenas atenciones buenas atenciones la verdad es una gran persona dice dice Margarita todo un pero peronajazo ah todo un personajazo es que dice peronajazo Margarita dice todo un personajazo el tontín de Puente Grande que pasó con él ahí está creo que lo movieron ahorita creo que está preso en una cárcel en Chihuahua en la cárcel federal creo que está en Ciudad Juárez dice Margarita dice perdón dice Manuel Galindo saludos maestro ya tengo un libro su libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción apenas lo voy empezando a leer y está muy bueno con muchas información y datos duros como todos gracias mi querido Emanuel eso es lo que eso es lo que vale la pena Emanuel eso es lo que vale y venga lo que venga si duele y da miedo y se acula uno pero al final de cuentas eso es lo que vale que puedas tener el trabajo informativo en tus manos y que lo puedas leer y que te puedas enterar sin ningún tipo de intención de manipular o sesgar la ideología del pensamiento locochón ánimo don Jesús yo también traigo unas broncota mi vieja me pregunta estás deprimido cuéntame cómo le digo que me dejó la novia esa está buena esa está buena de que esa sí es una pinche broncota locochón esa es una broncota cuando estás así deprimido y que te pregunta la mujer oye qué te pasa cómo le dices cómo le dices que te dejó la novia ánimo gracias por hacernos reír está muy buena esa gracias dice Carlos Peinberg Carlos Peinberg dice puras blancas palomas me hace usted recordar maestro Lemus porque mi querido Carlos Peinberg no esa es la historia que yo cuento suave pues para que le entiendan no qué le vamos a hacer dice dice donde dice Bet dice dónde está la familia de Amado si están en México todo es leyenda un asunto inconcluso con su muerte creo que están en Estados Unidos la mayoría creo que la mayoría se exiliaron en Estados Unidos y están en el nacido político y lo lograron sí Caterina Kat GL dice hola señor Lemus y hola chat excelente narración saludos desde Jalisco gracias dice también Rubén López si es lo que cuenta me imagino lo que cayó Rosalba Morales ah no dice si es lo que cuenta me imagino lo que calla exactamente que no callará dice Rosalba Morales muy interesante me gustan las historias ojalá y los programas de los sábados tengan larga vida ojalá Dios quiera miren mientras estén ustedes estén aquí mientras sigamos siendo más audiencia esto va a seguir porque a costa de lo que sea no queda quedando también a veces así como de ay que quiero platicar a veces también le duele uno el corazón y trae sus broncas pero no se debe uno de dejar y por eso vengo aquí todos los días porque también es para mí una gran terapia poder platicar con ustedes dice dice Alejandro Hernández maestro Lemus ha tenido conversaciones con el abogado César Gutiérrez Priego hace mucho que no hablo con él hace mucho que no hablo con él pero es una persona a la que yo admiro y respeto mucho por supuesto y sí sí he tenido conversación con César Gutiérrez Priego digo gran persona excelente abogado y también bueno para la comunicación también es muy bueno para la comunicación dice Modesto Morales saludos qué programa tan más bueno prefiero seguirlos a ustedes más me informan mejor que las grandes televisores pues claro mi querido Modesto tú acércate acá con los que sabemos no y no nos has visto los lunes los martes miércoles jueves viernes y sábado no viernes de las 9 a las 10 de la mañana síguenos los viernes perdón de lunes de lunes a viernes a las 9 de la mañana síguenos aquí siempre estamos comentando la noticia y haciendo reflexión informativa dice ya casi termino dice Albeiro Alba saludos desde desde Ibagué Tolima ah mira saludos saludos Albeiro Albeiro Alba gracias dice Margarita ese empresario sigue operando en sus negocios de taxis en Chihuahua pues sí sigue operando desde la misma empresa de taxis con otro nombre y los ches bancos qué responsabilidad tienen en esas transferencias multimillonarias es increíble lo de los gringos es que los bancos son los grandes socios del narcotráfico y esos nadie los investiga pues es el poder quién puede ir contra un banquero quién nadie nadie y ahí estaban Amex HSBC Bancomer todos tienen tranzas y todos hacen negocios con narcotraficantes lavan dinero pues nadie los investiga porque se necesitan a final de cuentas para los políticos que están investigando eso Cargui dice si eso se dijo que no era Amado Carrillo en el anfiteatro sí eso se dijo que no era Amado Carrillo en el anfiteatro del hospital de la Ciudad de México se tenía un cuerpo muerto de varios días y no recién eso es cierto también Cargui gracias dice María Hernández esos de la DEA son más criminales que los criminales y sí Atilano Tiago Lemus estás perdiendo los millones de dólares estas estas historias harían una excelente serie de HBO en Estados Unidos que sopranos ni que mamadas pues si no es que ando buscando un este como se llama un productor un productor pero ya pronto vamos a hacer un trabajo vamos a hacer una radionovela vamos a hacer ese proyecto ahorita Atilano Tiago digo este sí Atilano Tiago gracias dice que información tan chingona el narco en Estados Unidos se maneja en paz exactamente Mago así es que dice Gaby Pérez el licenciado César siempre ha defendido la inocencia de su padre maestro Lemus desde su visión existe alguna posibilidad de que no sea del todo una víctima no 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 existe de que no se o sea si me preguntas que si es responsable o si yo tengo elementos para decir que el general Gutiérrez Rebollo Gutiérrez Rebollo estuvo relacionado con el narco no estuvo relacionado infiltró al narco que es una cosa muy distinta lo infiltró lo pudo infiltrar en su trabajo de tarea de investigación de captura y de información lo infiltró porque era un era un hombre muy astuto muy audaz el del el general Gutiérrez Rebollo lo infiltró se metió tuvo contacto pero fue parte de su trabajo de investigación pero no fue que recibió y dio protección como García Luna no por supuesto que no Gaby Pérez ni para nada no yo lo que tengo de conocimiento te digo y llevo ocho años ocho años haciendo esta investigación y a veces aquí y a veces le sigo y le dejo y le continúo por otro lado llevo ocho años haciendo la investigación del general Gutiérrez Rebollo y lo que yo puedo llegar a la conclusión es que fue una víctima del sistema y lo voy a explicar y lo voy a plantear todo exactamente en su justa dimensión gracias Gaby Pérez gracias dice dice Margarita que no está bostezando está agarrando de la silla se está agarrando de la silla porque las historias están bien chingonas gracias Mago Cargui dice ese perro Cedillo cuando fue el día del ejército del 98 nos dieron huevo en Chile Verde el perro en el batallón de ingenieros en el toreo Cedillo hijo de su puta madre es que una mierda Cargui una mierda ese cabrón del Cedillo pero completa y extremadamente ya le vamos a sacar sus trapitos al cabrón porque está muy quietecito porque si te fijas mira de los cinco expresidentes que tenemos hacia atrás Peña Nieto bandidazo ratero pendejo Calderón narco Vicente Fox idiota Salinas de Gortari entregando la nación y Cedillo ha nadado de muertito de muertito pero se le va a acabar eso vamos a exhibir justamente todos los expedientes que hay de esto gracias mi querido Cargui gracias Carlos Peinberg de cuánto ha sido el sueño de unificar de cuántos ha sido el sueño de unificar el narco como una gran empresa al lado del gobierno eso no es posible si es posible Carlos Peinberg pues cómo está operando en Estados Unidos cómo opera en Europa no me digas que no hay narco no me digas que no hay cárteles en Estados Unidos son asociaciones ligadas al Estado al gobierno a los senadores agrupaciones bien definidas y ahí están operando si se puede yo pienso que se puede y esa es una de las posibles soluciones que pueda tener para México para pacificar el país piénsala y verás dice Ricardo Zavala desde la sierra saludos maestro Lemus viva AMLO pues que viva mi Ricardo Zavala gracias abrazo y a Erika Beltrán gracias por su por su super chat te lo agradezco Erika Beltrán dice estamos contigo siempre el mejor periodista de México no vamos a permitir que te causen que te censuren esos cerdos claro que sí gracias y ni yo tampoco pienso callarme vamos a seguirle hasta en lo que tope chingue su madre vámonos nos van a callar dice Margarita Robles Balof es un politólogo mamador no es periodista no y es es de las de esas élites de esas clases altas es de ese tipo es de los de los aguayo no creo que es es de los que le ilustran los zapatos al aguayo y son de los periodistas fifís cochinadas de personajes mierdas mierdas de persona la neta y se lo digo y se lo dije directamente en su hocico a este cabrón el Robles Malof se lo dije en su hocico una mierda de persona y sabe usted porque es una mierda de persona mira él está al frente de la unidad de investigación de agravios a periodistas pero es parte del mecanismo en el mecanismo él votó para que me quitaran siendo supuestamente periodista que ve por la libertad de expresión y que es funcionario de la comisión de derechos humanos él votó para que me quitaran las medidas cautelares de protección que se las quiten dijo ah ok me habla él y me dice yo voté para que te las quitaran pero voy a hacer que te las restituya a la comisión yo le creí yo le creí solamente se burló de mí el hijo de su puta madre solamente se burló de mí y eso no se vale eso no se vale la verdad no se vale yo estoy muy molesto por esa actitud porque él votó en contra ahora sí sé quién es el enemigo de los periodistas en México se llama así se llama Jesús Robles Balof en mala suerte tocayo él es el enemigo de los periodistas en México pero bueno Dios que lo que lo acompañe la verdad siempre y le deseo solamente luz a ese cabrón nada más dice Lucero Romero dice maestro Lemus Dios lo cuide lo proteja y ampare así como las santas ánimas benditas del purgatorio lo queremos gracias mi querido Lucero gracias Lucero Romero te lo agradezco y dice Only Tere aquí escuchando atenta a la historia de la cárcel de Amado Carrillo bendiciones para todos de con mi like y eso es muy importante dice qué terrible en manos de quienes estamos que dice que imparten justicia saldremos vamos a salir Only Tere gracias vamos a salir a salir dice Gaby Pérez pues yo espero que en su próxima en su próximo descanso pueda visitar mi casa dime dónde está Gaby compartir alimentos unas bebidas y sobre todo una excelente charla sin duda alguna no pierdo la esperanza de que suceda nomás dígame para dónde le doy y estamos sacando el boleto de autobús pero ya Gaby Pérez gracias gracias y cuente que nos vemos pronto para una excelente charla dice Adrián Oro acá en Texas tienes tu casa maestro gracias mi querido Adrián Oro te lo agradezco de todo corazón es que eso es lo que se queda en el corazón y estas son las estrellitas que verdaderamente pienso que me he ganado haciendo mi trabajo cuando hay gente que me ama me quiere de veras y que recíprocamente yo hago mi trabajo para merecer su cariño gracias dice dice José Morones su hijo César Gutiérrez es el que ha limpiado un poco la imagen de su padre hay videos ah sí por supuesto se ha cargado de eso y eso es muy bueno Carlos Peinberg que nos que nos indigna más un general acusado de narco siendo inocente o un general con depa de 1.5 millones de dólares exactamente debe ser más indignante el general pero la gente mira callada ¿por qué? porque hay un halo de idiotismo actualmente en esta sociedad que si lo dice el presidente te lo tragas y no te dejan pensar por ti mismo y ahí está buena reflexión Carlos Peinberg ¿quién nos indigna más? ¿el general Gutiérrez de Rebollo acusado falsamente de narcotráfico cuando era inocente o este general Luis Cresencio Sandoval con un departamento de 1.5 millones de dólares que de dónde salió no sabemos pero ahí está y nadie lo cuestiona porque ya dijo que es falso y porque Vilchis dijo que era era falso dice la señora Vilchis imagínense nada más pero bueno dice 2N2222A también el cártel de la Suprema Corte de Justicia es de bastante cuidado por supuesto que sí también es de mucho cuidado gracias Carlos Rodríguez gracias al amigo y maestro de todos estos cabrones que te seguimos nuestra solidaridad para ti mi hermano gracias mi querido Carlos Rodríguez te mando un abrazo con todo mi cariño dice Don Silva Jesús Lemus ojalá pueda entrevistar a Agustín Laje saludos y que Dios nos siga bendiciendo a todos claro que sí es difícil de entrevistar a Laje pero voy a ver si coincido en alguna presentación de libros he coincidido con él de algunas partes pues no hemos tenido tiempo de platicar pero sí lo quiero lo quiero invitar a este espacio para para deleite también de ustedes Jesús Hernández dice gordito eres un chingón a huevo Jesús Hernández por supuesto dice Leticia Vázquez querido maestro Jesús le hemos estado en depresión porque hombre no se muente tiene como un mes que no lo escucho saludos desde Clembiel no hombre pues ahí están los videos ahí están los audios mi querida Leticia Vázquez y nada de depresión no se me ponga deprimida pues qué chingados la vida es para vivirla María Palacio dice hola señor leemos muchas gracias por sus libros pero podría mandar hacer audiolibros porque somos miles y miles de personas que lo escuchamos con audífonos porque en producciones como ah sí en producciones de costura ah no sí por supuesto fíjense que sí estoy en eso porque mis próximos libros es más con la próxima editorial con la que ya estoy en acuerdos para mi nuevo libro y para los libros que ya no me va a publicar Harper Collins van a tener que ser en audiolibros eso por supuesto gracias María Palacios lo estoy tomando mucho en cuenta eso Gabriel Galván dice maestro leemos y qué pasó con el tesoro o bienes de Madu Carrillo pues se nos quedaron los hijos del viceroy de Vicente Carrillo y de Rodolfo la familia de ellos fueron los que se quedaron con ese con toda esa fortuna Cargui el hospital central militar ahí estuvimos hasta que nos dieron francos casi a las 10 pm el cuerpo no era de Amado Carrillo qué buen dato Cargui qué buen dato el cuerpo no era de Amado Carrillo entonces nos confirmas la versión que se logró en la cárcel Nancy Montes a quien le mando un abrazo y que siempre nos manda su like desde muy temprano dice me podría escribir su correo para el libro Cara de Diablo por favor por supuesto que sí aquí lo pongo ahorita ahorita mismo aquí lo pongo ahorita mismo el libro de aquí dónde está dónde está aquí está el licenciado contexto informativo ah no espérame espérame aquí está ahí está ahí está el correo mi querida mi querida ¿quién me escribió? Nancy 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 Montes gracias Leticia Vázquez querido maestro Jesús Lemus he estado en depresión ay pero ya le dije que no se ponga deprimida Carlos Sánchez maestro Lemus todo mi respeto y solidaridad un fuerte abrazo desde Japón viva México gracias mi querido Carlos Sánchez te mando un abrazo hasta Japón muchas gracias doña María Rojas Hernández dice no olviden por favor el lunes pedir apoyo al maestro en el chat de Andrés Manuel López Obrador todos a las 7 7.30 gracias doña María Rojas Hernández gracias pero no se expongan va a ser una carnicería va a haber mucha gente que va a reaccionar y y vamos a terminar mal pienso yo pero está bien doña María Rojas Hernández le agradezco mucho el chat el chat de la conferencia mañana del presidente acuérdense que está dominada por los bots y por los pejezombis y los chairos babeantes que no piensan y si llegamos con esa propuesta va a haber siento que va a haber una gran molestia y no me los vayan hasta vetar de ahí de ese canal pero ustedes sabrán doña María Rojas Hernández la mesura mesura si no si de todas formas si no respondieron no van a responder gracias doña María yo le aprecio todo eso y se me queda en el corazón también es Cholás dice debes cuidarte Jesús tu seguridad y la de la familia y la de tu familia cuenta con todo nuestro apoyo Jesús si te pasa algo hacemos responsable a Gers y a la 4T yo siempre he señalado que si me pasa algo y lo vuelvo a reiterar si me pasa algo si me llega a suceder algo a mí o a mi familia por supuesto que hago responsable y directo Alejandro que es manero de quienes están viniendo las amenazas y no nada más las amenazas las acciones para cortarme la posibilidad de seguir distribuyendo mi libro del fiscal imperial y en la negación de las medidas de seguridad por parte del mecanismo y por parte de la comisión todo esto viene de Alejandro que es manero y él es el responsable y desde aquí lo vuelvo a ser responsable a él directamente gracias dice Esperanza Montiel otra vez besos en sus cachetes por valiente gracias mi querida Esperanza Montiel vengan esos besotes Rosa María Orozco maestro Lemus habrá muchos periodistas con libros escritos pero ninguno como usted que plasma en sus libros es de viva voz y de primera mano su sufrimiento en la cárcel le da más satisfacciones le da más satisfacciones y ánimo bendiciones gracias por sus bellas palabras doña Rosa María Orozco les agradezco de corazón Grace Elizabeth esta 4T es puro discurso de pico como dice usted maestro y salud aquí con un alipus gracias Grace Elizabeth salud salud ya casi termino dice Fabián Barrios yo también lo escucho en Spotify en colaboración con Mundo Narco ah sí usted debería hacer su podcast saludos desde San Diego ¿sabes por qué no hago mi podcast Fabián? porque no le sé no le sé no le sé a esta tecnología no pues ya esto que el poder comunicarme con ustedes a través de YouTube y es una maravilla pero ya estoy aprendiendo ya estoy aprendiendo ya estoy en un curso de podcast y lo voy a hacer Fabián gracias te lo agradezco muchísimo dice Jesús Hernández gordito tienes que aplaudirle al mitómano del palacio para que no te quiten los guaruras exactamente y yo no soy de aplaudirle saludos dice Fabián Barrios salud periodista saludos periodista como usted ocupo ocupa esta sociedad claro que sí gracias gracias Armida Armenta gracias por la super etiqueta te lo agradezco muchísimo dice Lupita Anais ya mandé mi mail a Adán Augusto ahora todos tienen que enviar un mail solicitando se les restablezca el mecanismo a nuestro demo gracias mi querida Lupita Anais te lo agradezco de todo todo corazón oigan pues me voy ya nos aventamos dos horas de plática hoy ya son las cuatro las seis de la tarde nos aventamos dos horas de plática fíjense que se me fue pero si rapidito rapidito yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo esta tarde si pueden denle manita para arriba me ayuda muchísimo para que esto se siga viendo y que se siga escuchando en otras partes que este espacio se siga manteniendo como un recoveco de la libertad de expresión y del libre periodismo los espero aquí el próximo lunes lunes a las nueve de la mañana primeramente Dios esperemos que las cosas sigan bien los espero por aquí para seguir platicando y seguir comentando de las cosas más importantes que están pasando le agradezco como siempre el invaluable apoyo de doña Ina Plaza de doña Margarita de mi querida Hortensia Olvera de doña María Rojas Hernández doña Michelada y doña Adriana del Pilar gracias por su apoyo les recuerdo doña Michelada es coordinadora en el Modera el canal de Crónicas Negras J Jesús Lemos si no se ha suscrito suscríbase no vaya a ser de malas que un día nos tome en este canal y tenemos el otro de respaldo para poder seguir estando en contacto si no va a ser muy difícil suscríbase por favor al otro canal me ayuda muchísimo te agradezco Osvaldo Basurto gracias por la super etiqueta créeme que sirve y vale de mucho si les digo si no están suscritos al canal de Crónicas Negras por favor inscríbanse suscríbanse a como están las cosas no me extrañaría que un día de estos o sea toco madera toco madera que un día de estos no pudiéramos transmitir y nos vayan a querer también bloquear este espacio de libre expresión por eso digo si pueden suscríbanse al otro al otro canal dice Danny 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 Asby dice habrá que cuestionarle al presidente López Obrador dicha situación de censura por parte de las editoriales a las publicaciones de tendencia izquierda etcétera yo pienso que sí con HarperCollins yo pienso que ahí tiene que dar una explicación alguien porque eso viene desde muy arriba HarperCollins no más ahí está la conclusión HarperCollins es una empresa cuyos dueños tienen una afiliación religiosa con el cristianismo y ustedes acuérdense que actualmente en el gobierno de la república lo que prevalece es el cristianismo son corrientes ideológicas religiosas cristianas y ahí arriba se entienden son el mismo grupo y desde arriba pudo haber sido oye échame la mano no me saques acá mejor ciérrala ya ¿quién pierde un negocio? ¿quién pierde un negocio de publicar libros como se estaba publicando en México en HarperCollins? ¿quién? ¿quién pierde? nadie esto es algo más allá aquí hay algo y un día va a salir a la luz todo esto yo les agradezco les agradezco mucho que hayan estado conmigo nos vemos mañana no el lunes nos vemos el lunes a las 9 de la mañana para seguir platicando y hacer análisis reflexivo muchas gracias pásenla bien buenas tardes hoy es sábado y el cuerpo lo sabe y si puede échese una cervecita descanse descanse que bien merecido lo tiene nos vemos hasta el lunes bye y 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